Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Doble comparación náutica, este sucubo Luffy está al revés. Capítulo 63 le estoy confesando públicamente a Luffy. Todos estaban confundidos 8Q. Oye, oye, ¿quién es esa persona llamada Im? ¿Puedes hacer que esos viejos se arrodillen? ¿Y esa persona llamada Im en realidad rechazó la propuesta de los 5 ancianos de matar al niño de sombrero de paja? Soy como el rey del mundo. El verdadero gobernante del gobierno mundial. Aparte de los 5 ancianos, pocas personas saben de su existencia. Entonces cuando vi a los 5 ancianos arrodillados. Nadie en toda la sala de Chad no se sorprendió. Después de todo, a sus ojos, los 5 ancianos ya son los que ostentan el mayor poder en el gobierno mundial. Y lo que es aún más sorprendente es. Pensaron que Luffy iba a ser asesinado por los 5 ancianos. ¿Pero quién lo hubiera pensado? De hecho rechace la propuesta de los 5 ancianos. Urouge. Los 5 viejos que controlan el mundo en realidad se arrodillaron. ¿De qué diablos vino esa persona llamada Im? Eustasquid. Es realmente interesante. En la cima del poder mundial, ¿hay un ser superior? Rafalgarlau. Arrodillarse cuando se encuentran es suficiente para demostrar cuán poderosa es la persona llamada Im. En otras palabras, los 5 5 ancianos que controlan el mundo hoy son sólo sus marionetas. Caponeveje. Horror inimaginable. Gold Roger. Soy. La verdadera gobernante del gobierno mundial, lo que se puede confirmar y confirmar es que vivió 800 años completos. Plutón Silvera y Leite. Pensé que los registros de la última isla de Rathru eran ficción, pero no esperaba que este hombre llamado Im todavía estuviera vivo. Y ha vivido desde 800 años hasta ahora. Excepto 5 ancianos. La única persona que sabe de la existencia de Im. Son sólo ellos, los piratas de Roger. Después de todo, estuvieron en la isla final y aprendieron la verdad sobre el mundo. Además de este grupo de personas, está incluso el cuartel general naval del Mariscal, el comandante en jefe de las 3 fuerzas armadas. No saben en absoluto sobre la existencia de Im. Rox de Shebek. Soy. ¿Es él el verdadero rey del mundo? Copperjava. Es realmente sorprendente. Jim realmente existe, y lo que me sorprende aún más es, ¿por qué Jim rechazó la propuesta de los 5 ancianos de matar a Luffy? Usopp. Aunque no sabemos qué pasó, podemos dar un suspiro de alivio porque el tipo llamado Im no quería matar a Luffy. Vince Moque Sanji. Estaba muerto de miedo. Pensé que iban a matar a Luffy. Roronó a Zoro. Puedo sentir lo peligrosa y aterradora que exuda la persona llamada Jimo mientras miro la pantalla. Probablemente sea más fuerte que nadie que haya visto. Tengo mucha suerte de tener esto. Parece que no hay muerte. Intención hacia Luffy en el mundo paralelo. Pase lo que pase, Zoro todavía está en el archipiélago Sabaody. Se reunió con el almirante por lo salido del cuartel General Naval. Pero Zoro sabía que frente a esta mujer llamada Jinú, la fuerza de Jinjian era vulnerable. Gordon Lyonshiki. Jijajaja. El deseo de ustedes, viejos, de acabar con el niño de sombrero de paja ha fracasado. Edward Neugate. Un giro sorprendente e inesperado. Pensé que el pequeño monstruo del mundo paralelo iba a ser eliminado, pero no esperaba que todavía hubiera una posibilidad de seguir creciendo. Pero espero. ¿Cuál es la situación con la mujer llamada Jin? Usted, el gobierno mundial, no sabe muy bien lo peligroso que es el niño de sombrero de paja. ¿Por qué no matarlo? ¿Por qué debería negarse? Luffy, que vio el mundo paralelo, estaba fuera de peligro. Los miembros del grupo pirata Big Mom fueron los primeros en perder los estribos. ¿Qué diablos, qué tan poderoso es Lucy en ese mundo paralelo? Aki de Conqueror a la edad de 5 años, e incluso dominó el Aki a la edad de 17 años. Con tal existencia, obviamente eres consciente de su peligro. Pero si aún no lo matas, ¿a qué estás esperando? Esperando morir. Jaigo Lucía Satan Saint. Cállate. Es realmente arrogante que una hormiga como tú se atreva a llamar a Lorin por su nombre, peróspero de los piratas Big Mom. Marcas más Saint, ¿quieres causar la muerte a tus piratas Big Mom? Saint Tom Manu Chuli, nadie puede cuestionar la decisión de Lorin. Dado que Lorin rechaza nuestra propuesta, naturalmente ella tiene una razón. A pesar de... Son un grupo de 5 ancianos. También muy desconcertado. ¿Por qué me negaría a matar a Luffy? Pero no se atrevieron a cuestionarme. A los ojos de los forasteros, los 5 ancianos tienen un estatus elevado, se encuentran en la cima del mundo, a cargo del gobierno mundial y controlan la estructura mundial con una sola frase. Nadie se atreve a desobedecer sus órdenes. Pero frente a mí, son como marionetas. La brecha de estatus entre ellos e Im. La brecha entre Seaman Recruit y ellos es incluso mayor que la de un nuevo reclutador de marines. Din, comienza la sesión de preguntas y respuestas limitada de un minuto. Pregunta. ¿Cuál fue la razón por la que rechace la propuesta de los 5 ancianos de matar a Luffy? R. Porque Luffy es demasiado débil y no vale la pena luchar contra él. B. Porque si matas a Luffy, ofenderás a Dragón y Garpa al mismo tiempo la ganancia supera la pérdida para la pelirroja. C. Como estoy enamorado de Luffy, no puedo dejar que lo mates. D. No necesitas tomar medidas para matar a Luffy, lo haré yo mismo. 8Q. Hola chicos. ¿Qué vi? Adivinen qué vi. De hecho, vi C entre las opciones. Porque me enamoré de Luffy, así que no puedo dejar que lo maten. Urouge. Esta opción. Rocas de. Golden Lion Shiki. Esta opción es un poco exagerada y más sorprendente que cualquier opción escandalosa anterior. ¿Quién soy yo? Rey del mundo. Rey del mundo que ha vivido 800 años. Pero dime el resultado. ¿Existe siquiera una opción para que yo declare públicamente a los 5 ancianos que le gusta Luffy? Rafalgar Law. Me sorprendió tanto ver aparecer esta opción como ver al maestro de sombrero de paja Tamaki, de 17 años. Capone BG. Para mí, esta opción me sorprendió incluso más que ver a sombrero de paja dominando la dominación a la edad de 17 años. Cuando las personas en la sala de chat ven la opción C, nadie no se sorprende, nadie no se sorprende. Porque todavía pueden atravesar la pantalla de proyección en este momento. Ve a los 5 ancianos, los poseedores del poder supremo del gobierno mundial, arrodillados en el salón de Gim. ¿Qué contraste tan grande? Marco. Espera. Aunque creo que esta opción es realmente escandalosa, pero si lo piensas detenidamente, no parece imposible. Porque también lo escuchaste a través de la pantalla de proyección, la voz llamada soy es una mujer, entonces en otros en otras palabras, ella es una mujer, y el chico de sombrero de paja en el mundo paralelo se siente extremadamente atraído por las mujeres. Marco. Por ejemplo, la hija del pelirrojo, Uta, le confesó su amor a Luffy justo después de conocerse. Mientras una mujer mire al chico de sombrero de paja, todo está mal. Así que tengo el presentimiento de que este chico llamado In lo hará. Definitivamente me gusta él. Es el chico de sombrero de paja de es mundo paralelo. Shepard 10. Peter ST. Mierda. Tal cosa es imposible. Y Zambalón V. Nasjurosaje. ¿Sabes de lo que estás hablando? Marco, el capitán de los piratas de Barba Blanca. Sabes que estas palabras te traerán la muerte. Marcas Madsaint. ¿Cómo te atreves a calumniar así a In-sama? Mereces ser condenado. En su Mituar, enviaremos personalmente a los caballeros de Dios. Nadie puede salvarte a ti, los piratas de Barba Blanca. Todos, todos. Para morir. Marco. Buen chico, ¿qué pasa con eso? Solo exprese mi suposición. ¿Enviaste directamente a los caballeros de Dios a matar a nuestro grupo de Barba Blanca? Gold Roger. Opción C. Como me gusta Luffy, no puedo dejar que lo mates. Plutón Silver Rayleigh. Elige C. Copper Java. Elige C. Jaigo Lucía Satan Saint. Malditos piratas de Roger. Aunque sé que la respuesta que elegiste no es la correcta en absoluto, solo verte difamando a In-sama me pone furioso. Ni lo pienses. Vivo. Gold Roger. Morí una vez y vi la verdad del mundo, así que no te tengo miedo. Rocas. Marcus Merzaint. Rocas. Rocas B. Cairo de las Bestias. Yo también elijo B. Sengoku de Buda. ¿Qué estás haciendo todavía? Piensa rápidamente en la respuesta correcta o apresúrate a responderla. Kusan. Alala, yo también elegiré B. Monkey de Gap. Entonces elegiré A. Mundo paralelo. Los cinco ancianos quedaron atónitos después de escuchar la respuesta de Im. Porque pensaron que estaría de acuerdo fácilmente. Pero inesperadamente, la respuesta de Im resultó ser no. En el palacio de la ciudad de Pangu, la atmósfera de repente se solidificó. Después de un momento de silencio. Jaigo Lucía Satán Sainz se animó, levantó levemente la cabeza y miró las escaleras a los pies de Im y dijo. Maestro Im, el nieto de Garpe es el hombre que comió el fruto de Dios. Así que lo que. La voz de Im está desprovista de cualquier emoción, es original y fría. Después de escuchar la respuesta de Im, Santa Jaigo Lucía Satán de repente rompió a sudar frío y rápidamente bajó la cabeza, sin atreverse a hacer más preguntas. A medida que se acercaba, San Marcas Maz, que estaba arrodillado a su lado, respiró hondo. Es Monquey Delphi ha heredado el linaje de Garpe después de todo, y su fuerza no será mucho más débil. Con tal linaje, junto con la fruta de Dios, si crece, será extremadamente útil para nuestro gobierno mundial. Desfavorable. ¿Entonces? Me preguntan. Al escuchar la pregunta de Im, Marcas Mazen se desinfló instantáneamente y no se atrevió a decir nada. Hablando de es disfruta del diablo, aún no te he preguntado. ¿Por qué no trajiste esa fruta del diablo hace más de diez años? Sí, lo siento, maestro Im, este es nuestro incumplimiento del deber. Olvídalo, en realidad no me importa si puedes traer de vuelta el fruto de Dios, de lo contrario te habría castigado hace mucho tiempo. Dije con frialdad. Después de escuchar las palabras de Im, los cinco ancianos estaban todos temblando, sin atreverse a respirar. Una persona que ha heredado la sangre de Garpe ha comido esa fruta divina, y usted tiene tanto pánico. Estoy realmente decepcionado. Esa fruta ha fluido al mar durante ochocientos años. Durante estos ochocientos años, nunca ha caído en manos de nuestro gobierno mundial. No sé cuántas generaciones de propietarios han sido, pero hasta ahora, incluso una persona ha despertado. ¿Una fruta del diablo? ¿Crees que el hombre llamado Monkey Delphi puede hacerlo? Al escuchar las palabras de Im, los cinco ancianos arrodillados en el salón principal de repente echaron un vistazo. Jaigo Lucía Satán Sainte habló con valentía. Aunque no creemos que pueda despertar la fruta del diablo, pero por si acaso. Pero Im lo interrumpió antes de terminar de hablar. Idiota, si no estamos seguros de que realmente pueda despertar la fruta del diablo, lo atacaremos, lo que nos pondrá en una situación desfavorable. No lo olvides, la persona que te arrebató la fruta del diablo hace más de diez años fue el pelirrojo Shanks, y su abuelo era el héroe del cuartel general naval, y su padre era el líder del ejército revolucionario. ¿Matarlo y ofender a estas tres personas nos hará algún bien? ¿Has estado en esta posición durante demasiado tiempo y tu cerebro ha resultado dañado? ¿Por qué no puedes analizar los pros y los contras con claridad? Ocho Q. Es así. ¿Esta existencia se llama? Temo que después de matar al chico de sombrero de paja, ofenderá a Garp, Longred a ir al mismo tiempo, por lo que rechazó al chico de sombrero de paja macha. John. Pero este tipo llamado Im es demasiado estúpido, porque con el talento del chico del sombrero de paja en el mundo paralelo, definitivamente despertará la fruta del diablo y su fuerza alcanzará un nivel sin precedentes. Jaigo Lucía Satan Saint. Cállate. John. Bastardo, ¿sabes de lo que estás hablando? ¿Cómo te atreves a insultar al señor, soy así? Arrogante. Estúpido. Maldita sea. Marcus Maz. John of Rotspirate, será mejor que ores para que en las siguientes preguntas y respuestas no obtengas la recompensa de resucitar, porque cuando vengas a este mar, nuestro gobierno mundial te hará sentir. Que la vida es peor que la muerte. Hará que te arrepientas de haber dicho esas palabras por el resto de tu vida. Togman o Chulisaint. Recuerdo que en los viejos tiempos, John, Ochoku y Silverag se tenían una muy buena relación con ustedes tres. En la actualidad, solo Ochoku sigue vivo. Parece que tenemos que dejar que Ochoku baje para acompañar él. Tú eres quien puede hacerlo. Ochoku. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Ochoku está tan loco. No dije nada. No soy yo quien me insultó. ¿Por qué diablos me estás matando? Tu cerebro está roto, ¿verdad? Este es realmente un hombre sentado en casa y la olla que viene del cielo. Rocas de D. Golden Lion Shiki. Jijajaja Ochoku, Ochoku, ¿quién te permitió estar tan cerca de Johnny Silveragse? Ochoku. No. ¿De quién diablos son amigos? Se puede decir que mi relación con ellos es extremadamente mala. Simplemente los maté en secreto por la noche mientras dormían. Silveragse. ¿Estás diciendo tonterías, Ochoku? Recuerdo muy claramente que cuando estábamos peleando en el Valle de los Dioses, todavía bloqueaste el cuchillo por mí. Esta amabilidad no se puede pagar porque tú estás vivo y yo muerto, pero si tú también moriré. Si es así, tal vez pueda pagarte. Ochoku. Deja de decir tonterías, Silveragse. ¿No te usé para bloquear balas de cañón en la Guerra del Valle de los Dioses? Gold Roger. ¡Qué lástima! También quiero ver que el supuesto estoy confesando su amor por Luffy frente a los cinco ancianos. Plutón Silvera y Leight. Aunque es un poco lamentable no haber visto esta escena y también haberme perdido la respuesta correcta a la pregunta y la respuesta, la buena noticia para nosotros es que Luffy en ese mundo paralelo puede continuar creciendo por un tiempo. Mientras. Jaigo Lucía Satán, idiota. In-sama simplemente no se ha dado cuenta del peligro de Luffy todavía. Cuando se dé cuenta, el chico de sombrero de paja morirá de todos modos. Nunca lo dejará crecer. Video no reproducido. Paso atrás. Sí. Señor, soy. Después de escuchar lo que dije, los cinco ancianos abandonaron rápidamente el salón, sin atreverse a quedarse más tiempo. Cuando las cinco personas se fueron, silenciosamente saqué un marco de fotos desde atrás. Dentro del marco de fotos hay una foto de Luffy adolescente. I. Capítulo 64. Din. Anuncia la respuesta correcta. La respuesta correcta es B. Porque si matas a Luffy, ofenderás a Dragon y Garpa al mismo tiempo, y el pelirrojo perderá más de lo que tú ganarás. Din. Felicitaciones a Cairo de las Bestias, Rox de Shebek y Kuzan por la respuesta correcta. Din. Felicitaciones a Cairo de las Bestias, por obtener la respuesta correcta. Recompensa de duplicar el tamaño de la forma del dragón y mejorar sus habilidades al mismo tiempo. Din. Felicitaciones a Rox de Shebek por conseguir un pergamino de resurrección. Din. Felicitaciones a Kuzan por conseguir la fruta del diablo, que tiene la capacidad de congelar el tiempo y el espacio durante un segundo, con un tiempo de recuperación de tres horas. Cairo de las Bestias. Que que que, la Ozi acertó. La Ozi finalmente acertó. Din. Felicitaciones señor Kaido. Kin. En forma de dragón, el tamaño ha aumentado en una taza y sus habilidades también han mejorado. No hay duda de que el actual jefe de Kaido es definitivamente el hombre más fuerte del mundo. Que barba blanca. Ningún rey del mundo, yo, puede ser rival para el jefe Kaido. Jack. Jefe Kaido, llévanos a los piratas de las bestias a la cima. Charlotte Lindling. Que bendición, Kaido bastardo. Kaido de las bestias. La Ozi se ha vuelto más fuerte ahora, déjame comenzar una guerra que barrerá el mundo entero. Arrastraré a todos en el mundo a la guerra, incluidos esos dragones celestiales de alto rango. Porque solo la guerra puede determinar el destino de una persona. Valer. Rox D. Ayúdame a subir a la cima y hazme el rey del mundo. Edward Neugate. Kulalala, que sueño más tonto, Rox. No me convertiré en tu subordinado, ni te ayudaré a convertirte en el rey del mundo. Charlotte Lindling. Hoy es diferente al pasado, Rox. No es necesario que nos entreguemos a ti ahora. Duochito bestia 473. ¿Dejar que la Ozi te siga de nuevo? ¿Estás bromeando? La fuerza actual de la Ozi no es más débil que la tuya en absoluto. Rocas eres casi tan bueno como seguirme. Rocas D. Gordon y Onshiki. Jajajaja, solo guárdalos y amenazas a Rox. Tu era ya pasó. Incluso si resucitas ahora, nadie se rendirá ante ti. A menos que sea un tonto. Ochoku. Déjame seguirte, Capitán Rox. Si puedes. Ochoku realmente no quiere ser inferior a los demás. Después de todo, ahora vive una buena vida gobernando Baby Island y su vida es bastante cómoda. Pero el problema es que los cinco ancianos también lo dijeron antes en la sala de chat. Para matarlo, déjalo bajar para acompañar a Silveraxe y John. Sabe que si lucha solo, definitivamente será aniquilado por el gobierno mundial. Así que simplemente sigue a los Rox resucitados. De esta manera al menos existe una posibilidad de sobrevivir. Rox de Shebek. Está bien. Muy bien Ochoku, cuando me convierta en el rey del mundo, no olvidaré tu contribución. Eres mucho más inteligente que esos traidores. Ochoku. Sí, 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 creo que el Capitán Rox definitivamente se convertirá en el rey del mundo. Demonios, si no hubiera sido por John, Silveraxe resultó herido. ¿Quién diablos te sigue todavía? Sengoku de Buda. Maldita sea, ¿realmente resucitaste a Rox? Ese bastardo de Kaido también recibió una recompensa muy poderosa. Estas no son buenas noticias para nosotros, Marines. Crane. Sengoku, piensa en el lado positivo, al menos los piratas no obtuvieron las tres recompensas. Kuzan también recibió una recompensa, y es una muy buena recompensa. Kuzan. ¿Congelas el tiempo y el espacio por un segundo? ¿Eso significa que puedo hacer que el mundo entero se detenga por un segundo? Esta es realmente una recompensa exagerada. Saber. En las batallas entre hombres fuertes, el ganador suele decidirse en un instante. La clave está en quién puede infligir primero heridas mortales al oponente. Y ahora Kuzan puede congelar directamente el tiempo y el espacio durante un segundo. Equivale a decir que sólo necesita estar cerca del enemigo. Definitivamente puede ser el primero en infligirle un golpe fatal. Aunque, el tiempo de enfriamiento es de doce horas ese día. Pero Kuzan todavía piensa que esta es una habilidad muy poderosa. Porusalino. Tu recompensa parece ser incontables veces más poderosa que la mía. Kuzan, te dejaré a barba blanca. Sakazuki. ¿Quieres volver a ser vago, verdad, porusalino? Porusalino. ¿Cómo puede ser eso? Sakazuki, me has hecho daño. Solo quiero darte la oportunidad de actuar. No quiero quitarte el crédito. Sakazuki. Será mejor que no me decepciones en la próxima guerra, porusalino. Monkei de Garp. No está mal Kuzan, las recompensas son tan buenas que me temo que ya eres más fuerte que yo. Kuzan. Lo siento, señor Garp. Si envuelve armamenta aquí por todo su cuerpo, no podré golpearlo incluso si se queda quieto. Monkei de Garp. Tonterías. Obviamente ahora eres mucho más fuerte que yo. Ya que eres tan fuerte, tengo una tarea para ti, Kuzan, que solo los fuertes pueden completar. Kuzan. ¿Qué misión? Monkei de Garp. Puedes ayudarme a escribir una autocrítica de 120.000 palabras y terminarla en tres días. Una vez que termines de escribir, escribe mi nombre debajo de la firma de autocrítica final y luego dáselo a Contan. Kuzan. Bien por usted. Engañaste a tu aprendiz para que te escribiera una reseña, ¿verdad? Mundo paralelo. Buggy entretuvo calurosamente a Luffy, Zoro y Nami. Hablando de eso, Buggy, ¿quieres subirte a mi barco? Luffy invitó. Yo. Déjame olvidarlo. El mar es demasiado peligroso. Es mejor quedarse en Orangetown. Buggy negó con la cabeza y se negó. Buggy solo quiere crear su propia fuerza y no quiere unirse a ningún otro grupo pirata. Es por eso que Buggy sabía que los Shanks pelirrojos se habían convertido en los cuatro emperadores del nuevo mundo, pero no se unieron a él para disfrutar de la gloria y la riqueza. ¡Qué lástima! Luffy extendió las manos. Euskasky. ¿Rechazado? Ocho Q. ¿No es este tipo llamado Buggy un tipo de segunda categoría? ¿Se negó a subirse al barco del chico de sombrero de paja en el mundo paralelo? John. Si fuera yo, estaría dispuesto a subirme al barco de rodillas, pero no esperaba que este tipo llamado Buggy se negara. Silver Axe. Mierda. Si no quieres subir, déjame subir. Quiero subir al barco de sombrero de paja, déjame subir. Se ve a Buggy negándose a subir al barco de Luffy. No mucha gente en la sala de Chad no se sorprendió. Porque crecieron viendo a Luffy en ese mundo paralelo. Ven cuán altos son el talento, la fuerza y el límite superior del oponente. En su opinión, Luffy tiene una alta probabilidad de escalar a la cima del mundo en el futuro. Y por supuesto, la llamada cima del mundo. No se trata de convertirse en el rey pirata. Pero conviértete en el rey del mundo. En otras palabras, si sigues a Luffy en ese mundo paralelo, definitivamente disfrutarás de gloria y riqueza infinitas en el futuro. Urouge. Yo también quiero ir. Rafalgarlau. Si fuera el maestro de sombrero de paja de ese mundo, realmente me gustaría estar en su barco. Rocas B. Aunque el sueño de Rox es convertirse en el rey del mundo. No le gusta estar bajo los demás. Pero el poder de Luffy en ese mundo paralelo está completamente más allá de la imaginación de Rox. Rox siempre se siente como si estuviera en el barco de Luffy en un mundo paralelo. Bajo la guía de Luffy, su fuerza superará su pico anterior y alcanzará alturas más altas. Este tipo de cosas no es imposible. Después de todo, Luffy ha hecho algo que nadie en este mar ha hecho durante miles de años. Es decir, has dominado el método de cultivar el poder espiritual y el coraje. Con el talento de Luffy, definitivamente superará la cima del poder de combate a este mundo. Con mi talento que desafía el cielo, he alcanzado un nivel nuevo y más alto que nadie había alcanzado antes. Y, por supuesto, incluso si Rox sube al barco de Luffy, no se rendirá ante él en cambio, quiere apuñalar por la espalda a Luffy en el futuro y convertirse en el rey del mundo o algo así. Douglas Bullett. Eso no es algo que puedas decir, Rox. Rox de Noen es mundo paralelo. Shanks Pelirojo. Buggy, perdiste tu oportunidad. D. Roger. ¿Por qué negarte, pequeño Buggy? Es más honorable e importante subir al barco de Luffy que subir al mío. Plutón Silvera y Leight. Ese Luffy te invitó personalmente, pero te negaste. Debería decir que eres arrogante o debería decir que eres un ignorante, Buggy. Copperjava. Si yo fuera tú, le rogaría a Luffy que también subiera a su barco. Cochecito payaso Kianlianda Orwa. ¿Qué demonios? El propio Buggy también quedó paralizado. Tampoco sabe por qué en el mundo paralelo se negó tontamente a subir al barco de Luffy. Luffy miró a Nami y Zoro detrás de él. A sus ojos, Nami es una navegante y Zoro es un colgante, no, es un combatiente. Recordó cuidadosamente la configuración de diez personas de Redair Pilates, incluido un timonel, un chef, un franctotirador, etc. Dado que todo se han hecho a la mar para convertirse en piratas, busquemos diez miembros de la tripulación con configuraciones similares a los piratas del pelo rojo. Si no quieres subir a mi barco, me gustaría invitar al cocinero, al timonel y al franctotirador de tu barco a venir a mi barco. Luffy continuó. A Luffy no le importa la fuerza del chef, el timonel y el franctotirador. Después de todo, en su opinión, debes confiar en ti mismo para luchar de todos modos. Y si la tripulación es demasiado débil, él también puede brindar orientación. Después de enterarse del barco de Luffy, el chef y timonel de los piratas de Buggy rápidamente quisieron expresar sus opiniones. Pero Buggy giró la cabeza y les dirigió una mirada cruel. De repente bajaron la cabeza y se quedaron en silencio. Lo siento, lo siento, no tenemos a la persona que buscas en el barco, pero si buscas un chef, ve a Baratti. Es un famoso restaurante marinero en EAS Blue. Hay innumerables restaurantes en él. Excelente chef. Buggy dijo con una sonrisa. Buggy sueña con hacerse a la mar algún día y darse a conocer en todo el mar como capitán. Entonces no quiere que su tripulación se una al barco de Luffy. ¿Restaurante de Mar Baratti? Nunca había oído hablar de él. Luffy reflexionó. Aunque él está en EAS Blue, he vivido más de 10 años, pero básicamente en Windmill Village. Sé dónde está el restaurante de Mar Baratti y puedo llevarte allí. Nami levantó las manos. ¿En serio? Entonces lamento molestarte. Te pedí que fueras navegante y timonel. Cuando encuentre un compañero para el timonel en el futuro, no necesitaré hacerlo. Lo siento por molestarte. La función de un navegante es observar las condiciones climáticas y guiar la ruta. Y el papel del timonel es simplemente conducir el barco y tener excelentes habilidades de conducción. Y ahora se puede decir que Nami ocupa dos puestos en una sola persona. No, de nada. Al escuchar las palabras de Luffy, Nami se rascó la cabeza tímidamente, sonrojándose tanto que no se atrevió a mirarlo. Vamos, Zoro, es hora de que Nami zarpe. Por cierto, gracias Buggy por la cálida hospitalidad. De nada. Después de todo, todos somos buenos amigos del imbécil Pelirrojo, el buen chico Pelirrojo. Buggy casi lo deja escapar. Luffy asintió levemente y luego comenzó a caminar hacia el barco. Nami siguió a Luffy, mientras Zoro se llevaba todo el vino de los piratas de Buggy. Tú. Kabaji vio esto y quiso decir algo. Pero Zoro lo miró y estaba tan asustado que empezó a sudar frío. Las palabras que llegaron a su boca fueron tragadas por su garganta y no se atrevió a escupirlas. ¿Quién lianda o wa Buggy de Clown? Eso es demasiado. Ese Zoro del mundo paralelo me quitó todo el vino que guardé antes de irme. Kabaji. Olvídelo Capitán Buggy, es mejor que nos den una paliza. Mundo original. Luffy comenzó una nueva aventura después de que Zoro derrotara a los piratas de Buggy. Llegaron al pueblo de Silop, donde conocieron al hijo de Yasop, Usop. Al mismo tiempo, también conocimos a Crowe que quería arrebatarle la propiedad a Kaya. Al final, derrotaron a Crowe y Kaya también les dio un barco llamado Medie. Y Usop también se unió al barco de los piratas de sombrero de paja. Yasop. Así es como te uniste a los piratas de sombrero de paja, hijo. Usop. Aunque hubo un pequeño malentendido entre nosotros, ahora somos muy buenos socios. Papá, yo también me convertiré en un valiente guerrero marino como tú. De guerrero. Yasop. Ja ja ja, nada mal. Nada mal. Mundo paralelo. Luffy, Zoro y Nami zarpan para reclutar chefs para el restaurante marino 0-6. Al poco tiempo. Luffy, ¿por qué no regresamos a casa? Si continuamos avanzando, nos encontraremos con una tormenta. Nami estaba navegando en el barco mientras miraba preocupada el clima en el cielo. Al escuchar esto, Zoro levantó la cabeza y miró el cielo despejado a miles de kilómetros de altura y no lo creyó. ¿Tormenta? Es imposible. El clima es tan bueno ahora que no debería haber una tormenta. Es cierto, la tormenta llegará pronto. Nami dijo con una expresión seria. Incluso si nos encontramos con una tormenta, nuestro barco puede resistirla. Llévanos al restaurante del mar, ahí es donde debemos estar. Zoro continuó. Lo principal es que Zoro todavía está lleno de desconfianza hacia Nami. Así que, naturalmente, no creyó lo que Nami dijo que habría una tormenta, además, el cielo está despejado ahora. ¿Hay realmente una tormenta Nami? Luffy levantó la cabeza y miró al cielo, frunciendo el ceño. Es cierto. Nami dijo seriamente. Está bien, vayamos primero a una isla cercana para escapar de la tormenta. Luffy asintió. Es un poco tarde Luffy, la tormenta, ya viene. Cuando la voz de Nami cayó, el cielo originalmente despejado se cubrió repentinamente con nupes oscuras, truenos y relámpagos destellaron, y en la distancia había un Shufen extremadamente poderoso corriendo hacia este lado uno. ¿Hay realmente una tormenta? Zoro quedó atónito. Lo siento, dudé de ti hace un momento, lo siento. Zoro inmediatamente se disculpó sinceramente con Nami. Aunque siempre ha desconfiado de Nami, aún así hizo algo mal al sospechar que Nami estaba mintiendo disculparse es definitivamente algo que se debe hacer. Nami no habló, pero se concentró en navegar el barco, tratando de evitar la tormenta. Pero esta vez la tormenta fue demasiado violenta. Al final, Nami condujo con éxito el barco hasta la aldea de Shiluobu, pero el barco resultó gravemente dañado. Capítulo 65. 8Q. ¿Qué está pasando con esta persona llamada Nami? ¿Por qué puede saber de antemano que se avecina una tormenta? El cielo obviamente estaba despejado en ese momento, por lo que no debería poder prever la tormenta que se avecina. John. De hecho, es extraño. ¿Es ella algún tipo de poder de fruta demoníaca, para poder ver la tormenta que se avecina? Nami. No soy ningún poder de fruta demoníaca. Silver Axe. ¿No es el poder de la fruta del demonio? ¿Cómo es posible? Si no eres una persona con habilidades, ¿cómo supiste que se avecinaba la tormenta? En ese clima, no hay señales de que se acerque la tormenta. Golden Lion Shiki. Esa niña llamada Nami es la navegante más talentosa de este mar. La primera vez que Golden Lion Shiki y los piratas de sombrero de paja se encontraron fue en Tianan Road. En ese momento, Nami tuvo la idea de que pronto azotaría una tormenta en la distancia. Entonces Nami le contó la noticia a Golden Lion Shiki. Después de que Golden Lion Shiki recibió la noticia, le preguntó a su equipo de navegantes. Pero, sin excepción, su equipo de navegantes respondió que no habían visto la tormenta que se avecinaba. Pero. No pasó mucho tiempo. La tormenta realmente se acerca. Ya sabes, el León Dorado Shiki existe desde la batalla de Albol ese año. Pero conceden gran importancia a los navegantes. Porque en esa batalla, si no hubiera sido por una tormenta repentina que destruyó decenas de sus buques de guerra y lo arrastró al mar. En esa batalla, fue Roger quien murió. Los navegantes bajo el mando del León Dorado Shiki son élites cuidadosamente seleccionadas de todo el mundo. Y además está equipado con máquinas extremadamente sofisticadas. Pero a pesar de ello, su equipo de navegantes todavía no tenía idea de la tormenta. Nami, por otro lado, juzgó que se avecinaba una tormenta sin usar ningún equipo y confiado únicamente en su experiencia de navegación. Es precisamente por esto que Golden León Shiki quiso hacerse con Nami, y se desencadenó la posterior batalla con los de sombrero de paja. Cairo de las bestias. Parece que has estado en contacto con esta pequeña niña llamada Nami, Shiki. Charlotte Limplin. No es fácil para esta pequeña niña llamada Nami obtener tu aprobación. Roger. De hecho, es una experiencia de navegación aterradora. Bajo un cielo tan despejado, creo que nadie en el mundo puede ver que se avecina la tormenta, pero solo la que se llama Nami puede hacerlo. Plutón Silver Rayleigh. Parece que Lucy no encuentra compañeros por casualidad. Todas las personas que pueden abordar sus 24 barcos no son personajes simples. Asustado, me asusté hasta la muerte. Esta es la primera vez que veo una tormenta tan violenta y aterradora después de estar en el mar durante tanto tiempo. Nami también dijo con algo de miedo. No es exagerado decir que esta tormenta es algo poco común en el A.S. Blue en décadas. Esta tormenta es realmente exagerada. Casi destruye mi barco, pero muchas gracias, Nami. Sin ti, habría sido un poco problemático. Aunque se dice que Lucy es poderoso, todavía no tiene muchas formas de lidiar con los desastres naturales. Después de todo, todavía no es lo suficientemente poderoso como para ser el supremo, todavía hay margen de mejora. Incluso el león dorado Shiki, que era tan poderoso como lo era en su apogeo, podría caer en manos de desastres naturales. Él no será una excepción. Así que hoy, si Nami no hubiera sentido la tormenta que se avecinaba con anticipación y no hubiera tomado medidas para enfrentarla con anticipación, habría habido algunos problemas. Gracias por hoy. Zoro también agradeció a Nami. A través del breve y peligroso episodio de hoy, Zoro también aceptó muchas cosas de Nami. Oye, todavía soy muy capaz. Nami orgullosamente puso sus manos en sus caderas y miró a Lucy triunfalmente. Bueno, eres muy capaz. Tu talento para la navegación es muy fuerte. Me temo que nunca podré prescindir de ti en el futuro. Lucy frotó el cabello ligeramente mojado de Nami y dijo. Fue solo después de encontrarse con la tormenta hoy que Lucy se dio cuenta de lo importante que es tener un navegador a bordo. ¿No puedes vivir sin mí? Al escuchar las palabras de Lucy, Nami bajó la cabeza tímidamente y su rostro gradualmente se puso rojo. Las palabras de Lucy son demasiado dañinas para Nami. El corazón de Nami late muy rápido ahora si Zoro no hubiera estado mirando desde un lado, habría estado tentada de arrojarse a los brazos de Lucy. Hablando de eso, parece que mi barco no se puede navegar. Realmente, si lo hubiera sabido mejor, habría ahorrado más dinero y comprado un barco mejor. Si quiero navegar de nuevo, primero debo encontrar una manera de conseguirlo. En esta isla. Un barco bastará. Lucy levantó ligeramente la cabeza y miró su barco. A causa de la tormenta, su barco resultó algo dañado. Si se puede abrir, de hecho se puede abrir. Pero si hay otra tormenta, el barco definitivamente se desintegrará. Entonces, para estar seguros, tenemos que hacer un recorrido en barco por esta isla. ¿Tú, quién eres? En ese momento, un grito llegó desde la distancia. Lucy y los demás giraron levemente la cabeza, solo para ver a Usob mirándolos con miedo. Soy Monkey de Lucy. Vine a esta isla debido a una tormenta. Si es posible, ¿podrías prestarme un barco? Queremos zarpar de nuevo. Dijo Luffy. ¿Sois, sois piratas? Preguntó Usob. Así es. Luffy asintió. Te aconsejo que no actúes precipitadamente. Tengo ocho mil subordinados. Si te atreves a invadir esta isla, haré que te resulte imposible regresar. Gritó Usob. Uno. Ocho, ocho mil. Nami de repente empezó a sudar frío. Ocho mil. Zoro arqueó ligeramente las cejas, luego giró hacia Observatio Naki, sin darse cuenta de la existencia de ocho mil personas. Solo estamos Usob y tres niños escondidos en la oscuridad. No son tantos, no son cuatro contigo. Luffy extendió las manos y dijo. ¿Tú, cómo lo sabes? No. Solo tengo ocho mil subordinados. Ahora todos están escondidos en la oscuridad. Si das un paso más hacia adelante, te atacarán. Si te vas ahora, puedo dejarte ir. Aunque Usob es tímido, no quiere que Luffy y otros entren a la isla. Después de todo, tiene miedo de que Luffy y otros invadan la isla para saquear a los aldeanos. ¿No lo dejaste escapar? Se quejó Zoro. Está bien, no seas tan malicioso con nosotros, solo queremos pedir prestado un barco, y por supuesto, si quieres alguna recompensa, no tengo el dinero. Aunque Luffy entiende la etiqueta, sabe que comprar cosas cuesta dinero. Pero si no tienes el dinero y lo quieres, entonces no hay otra manera, simplemente considéralo como un préstamo. ¿Entonces solo quieres robarlo? Se quejó Usob. No lo digas tan duramente, solo píde lo prestado. Entonces, ¿y si no lo doy? Si no lo das, es posible que tenga que tomar medidas coertitivas. ¿Qué significa coertitivo? Estoy considerando si golpearte con el puño alrededor del armamenta aquí, o golpearte con el puño alrededor del conqueror saque, antes de dejarte prestarme un bote. Yasop. Dáselo rápido, mi estúpido hijo del mundo paralelo, dáselo rápido. Lassiru. Yasop, siempre siento que tu hijo en el mundo paralelo va a morir. Si Luffy lo golpea, ascenderá al cielo en el acto. Usop. Oye, oye, yo en el mundo paralelo, apúrate y prestales un bote, y luego busca la oportunidad de subirte a su bote. No esperes, morirás. Para decir quién tiene más pánico, debe ser Usop. Tenía mucho miedo de sí mismo en el mundo paralelo y Luffy lo mató a punetazos. Después de todo, todavía quiere verse a sí mismo en el mundo paralelo a abordar el barco de Luffy, convertirse en un monstruo fuerte bajo la guía de Luffy y hacerse famoso en todo el mundo. Tú tú tú. Aunque Usop no sabe qué es aquí. Pero en este momento, puede sentir que el cuerpo de Luffy exuda un aula extremadamente aterradora. Miró el puño de Luffy y de repente empezó a sudar frío. Tenía el presentimiento de que después de que Luffy lo golpeara, vería a su madre en el siguiente segundo. Usop tragó un sorbo de saliva, reprimió el miedo en su corazón y preguntó con algo de miedo. Mientras te preste un barco, ¿puedes prometerme no invadir la aldea ni intimidarnos? Por supuesto, solo quiero conseguir un barco cuando venga aquí. No tengo otras ideas aparte de esa. Luffy asintió. Está bien, ven conmigo. Usop finalmente estuvo de acuerdo. Vamos, Zoro, Nami. Si tenemos un barco, podemos empezar a navegar de nuevo. Tengo que decir que esta persona de nariz larga es realmente una buena persona. Luffy sonrió. Dos puntos punto punto punto, si no te lo da, tendrá que ascender al cielo. Si no es una buena persona, será una persona muerta. Yo, no puedo caminar un poquito, porque la tormenta que encontré hace un momento debilita mis piernas ahora. Nami dijo suavemente. Ella realmente puede caminar, pero quiere que Luffy la abrace y camine. Es realmente problemático, olvídalo, por el bien de tu meritorio servicio ahora. Dijo Luffy mientras recogía a la princesa Nami. Gracias, gracias. Nami era un poco tímida, pero al mismo tiempo un poco emocionada, presionando su rostro contra el pecho de Luffy, mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Luffy. Muy cómodo. Se siente muy cómodo ser abrazado por él así sería genial si él siempre pudiera abrazarme así. Eso es todo. Usop llegó a Luffy, Zoro y Nami fuera de la habitación de Kaya. Ustedes esperen afuera de la puerta por un momento. Hablaré con Kaya sobre prestarles un bote. Usop se volvió para mirar a Luffy y a los demás y advirtió. La razón principal es que siente que no es fácil meterse con Luffy y los demás. Así que pídale a Kaya que te preste un bote para calmar el problema. La puerta está cerrada. ¿Cómo se entra? ¿Tienes llave? Preguntó Zoro. Pero tan pronto como Zoro terminó de hablar, Usop saltó el muro. No lo sabía, pensé que eras un pirata. Tienes que trepar por el muro para entrar a las casas de otras personas. Zoro no pudo evitar quejarse. Usop ignoró las palabras de Zoro y rápidamente trepó a un árbol en el patio y llamó a la ventana de Kaya. Después de un rato, la ventana se abrió Kaya se llevó las manos a la cara, se sentó junto a la ventana, miró a Usop en el árbol y preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de historia me vas a contar esta vez, Suboku? En cuanto a la historia, contémosla la próxima vez. De todos modos, tengo algo importante que discutir contigo ahora, Kaya. Dijo Usop con una expresión seria. ¿Qué pasa? Recuerdo que tienes un barco, ¿verdad? Quiero pedir prestado ese barco. Por supuesto, encontraré una manera de ganar dinero en el futuro y devolverte el dinero del barco. ¿Estás hablando del barco llamado Mary? ¿Tomaste prestado el barco para hacerte a la mar? ¿Usop? No, no es que quiera hacerme a la mar. De todos modos, no es fácil para mí explicártelo ahora, pero espero que puedas creerme. Definitivamente te compensaré por el costo del barco llamado Mary en el futuro. Usop dijo solemnemente. ¿Poder? Kaya estaba a punto de estar de acuerdo, pero en ese momento, Crowe apareció de repente debajo del árbol en el patio. Oye. Usop. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres molestar a mi señora mayor otra vez? ¿No sabes que mi señora mayor está enferma y postrada en cama ahora? Lo regañó Cuervo 1. Está bien, Cravaatar, Usop es mi amigo. Explicó Kaya. El nombre de Crowe en el pueblo de Silob es Cravater. Fue bajo este nombre que aceptó como ama de llaves de la familia de Kaya durante tres años completos para obtener la propiedad dejada por el padre de Kaya. No se acerque demasiado a una persona tan turbia, señorita Kaya, debe saber cuál es la reputación de Usop en la aldea. Es la persona más odiada de la aldea. God Crowe's X Road. Urouge. Este tipo llamado Usop le prestó su barco al chico de sombrero de paja en el mundo paralelo, pero para protegerte. Ley Trafalgar 093. La buena gente siempre está sujeta a sospechas. Cualquiera puede verlo. Usop le pidió a Kaya que le prestara un barco para despedir a Lucy y su pandilla, ya que temía que Lucy saqueara la aldea. Y Usop también dijo que haría todo lo posible para ganar el dinero para el barco como regalo. Se dudaba de una persona tan buena, lo que los ponía un poco nerviosos. Usop. El verdadero nombre de este tipo odioso no es Cravatle sino Crowe. Ha estado acechando junto a Kaya durante tres años para obtener la herencia de la familia de Kaya. Ardilla voladora. ¿Klow? ¿El Baiji Crowe con una recompensa de 16 millones de Baileys? ¿No está ya muerto? ¿Por qué sigue vivo? Usop. No está muerto. Fingió estar muerto hace unos años. Cambió su nombre. Hace unos años, Crowe era muy poderoso, pero por eso fue perseguido por cazar recompensas y marines. Esto hizo que Crowe se cansara de la vida de pirata. Silenciosamente tomó un bote pequeño, encontró un buque de guerra de los marines y mató a casi todos los marines a bordo. Luego le pidió a Zangao que hipnotizara a uno de sus hombres, haciéndole pensar que era Crowe. Luego, hipnosis atacó a Menka, que era solo un soldado común en ese momento, haciendo que Menka pensara que había capturado a Crowe. De esta forma se ejecutó al falso cuervo. Y él mismo también cambió su nombre, vino a Silovvillaje y se convirtió en el ama de llaves de la familia de Calla con el nombre de Kravater. Yo no soy una mala persona. Dijo Usop enojado. ¿En serio? Tu padre te abandonó y se convirtió en pirata, y llevas sangre de piratas. No prueba esto por sí solo que no eres una buena persona. Dijo Crowe con frialdad. Mi padre es un poderoso guerrero marino. Gritó Usop. Solo un pirata sucio. No tienes permitido insultar a mi padre. Usop corrió enojado y golpeó a Crowe. Mira, atacará a otros con acciones bárbaras en todo momento no prueba que tengas mala sangre. Crowe resopló con frialdad. No me presiones. No vine aquí para pelear o pelear contigo hoy, solo quería pedir prestado un bote. Te compensaré por el costo de abordar el bote en el futuro. ¿Pedir prestado un barco? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacerte a la mar? ¿En cuanto a la compensación por abordar el barco? ¿Sabes cuánto cuesta un barco? ¿Cómo puedes compensarlo? Fuera de aquí. Dijo Crowe con frialdad. Parece haber una pelea en el interior. Parece que no hay esperanza de tomar prestado el barco. Parece que solo podemos tomarlo prestado por la fuerza. Luffy pensó pensativamente. Al escuchar las palabras de Luffy, Zoro no dudó, sacó su cuchillo y cortó la puerta en dos. Zoro hizo mucho ruido, lo que atrajo directamente la atención de Calla, Usop y Crowe. Lo siento, por favor dejen de discutir por un momento. Necesitamos pedir prestado un bote porque tenemos prisa por ir al restaurante marinero Barati. Espero que puedan lograrlo. Luffy entró con Nami en sus brazos, miró a algunas personas y dijo. Calla en la ventana notó a Luffy, su corazón latía rápidamente y un sonrojo apareció lentamente en su rostro. Una emoción indescriptible se esparce en el corazón de Calla. Capítulo 66 ¿Eres tú? Zoro pone sus ojos en Crowe y dice. ¿Tú, por qué estás aquí? Al ver a Zoro aparecer frente a él, Crowe de repente empezó a sudar frío. ¿Lo conoces Zoro? Luffy preguntó con curiosidad. Lo conozco porque lo conocí en el mar cuando me hice a la mar hace un año, pero no era rival para mí. Explicó Zoro. Aunque Crowe ha estado acechando aquí durante los últimos tres años porque estaba espiando la propiedad de la familia Calla. Pero no olvides que Crowe es un pirata. E incluso puede matar a los miembros de su propia tripulación. Viviendo aquí durante tres años consecutivos, sirviendo a Calla con todo su corazón, ¿cómo podría no estar impaciente, sentir picazón y no querer matar a alguien para desahogar su ira? Y hace un año, mató a empresarios comunes y corrientes en el mar y conoció a Zoro cuando estaba a punto de destruir los cadáveres y eliminar los rastros. En ese momento, para evitar que Zoro filtrara la noticia de su asesinato, lanzó un ataque contra Zoro, pero al final fue derrotado por Zoro. Y Zoro en ese momento solo usó un movimiento. Maldita sea. Usopp. Tu bastardo en realidad llevó a un grupo de piratas a la casa de la señorita Calla. ¿Quieres matar a la señorita Calla? Crowe de repente le gritó a Usopp, tratando de reprimir su miedo interior a Zoro. Y quería cambiar de tema por miedo a que Zoro dijera algo perjudicial para él. Solo quieren un barco, solo dales un barco y lo navegarán. ¿Barco? ¿Quieren un barco, verdad? Señorita Calla, deles el barco. Siempre que se lo dé a estos piratas, el problema se puede resolver. Al escuchar lo que dijo Usopp, Crowe rápidamente miró a Calla y sugirió. Al principio, no quería que Calla sacara el barco. Después de todo, el valor de un barco no es bajo, al menos cientos de millones de berriles. Pero ahora, siempre que a Zoro y los demás se les pueda permitir irse, sin revelar nada que no sea beneficioso para él. Está dispuesto a enviar un barco. Yo, lo entiendo, te daré el barco. Calla, que estaba sentada junto a la ventana, asintió repetidamente después de escuchar esto. Originalmente planeó prometerle a Usopp que enviaría un barco a Luffy y los demás desde el principio. Ahora. Salgan de aquí ahora mismo, piratas. No se queden más en el pueblo. Crowe le gritó a Luffy y a los demás. Ni siquiera hemos visto el barco todavía, ¿por qué estás tan ansioso por ahuyentarnos? Luffy dijo tristemente. Oye, ese tipo de nariz larga, es tu amigo. Zoro señaló a Crowe y miró a Usopp y preguntó. ¿Cómo es eso posible? Él no es mi amigo. Es el ama de llaves de la familia de Calla. Lo odio. Usopp negó con la cabeza, pero luego se dio cuenta de algo y le gritó a Zoro. No me llames nariz larga, mi nombre es Usopp. ¿En serio? Parece que el tipo llamado Calla está en peligro, porque este tipo no es una buena persona. Dijo Zoro con calma. ¿Hay peligro? ¿Qué quieres decir? Usopp se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Zoro. Hace un año, vi a este tipo matar a empresarios comunes y corrientes con mis propios ojos, pero estaba ansioso por encontrar a Luffy, así que no lo maté. Explicó Zoro. ¿Matar, matar a empresarios comunes y corrientes? Al escuchar las palabras de Zoro, Usopp se asustó tanto que dio un paso atrás y empezó a sudar frío. ¿Cómo podría ser posible? Crabatel no haría tal cosa. Calla explicó por Crowe. Después de todo, Crowe ha servido a Calla de todo corazón durante tres años. Entonces Calla no cree que Crowe sea la persona que haría tal cosa. Lo creas o no, depende de ti. Dijo Zoro con indiferencia. ¿Estás diciendo la verdad Zoro? ¿Este tipo mató a empresarios comunes y corrientes? Luffy miró a Zoro y preguntó seriamente. Aunque pueda estar un poco loco, nunca reconoceré a la persona equivocada. Y cuando lo reconocí hace un momento, no me reconoció él tan bien a mí. Zoro asintió afirmativamente. Después de recibir la aprobación de Zoro, Luffy miró a Calla y gritó. Bueno, tu nombre es Calla, ¿verdad? Te prestaré un bote y, como recompensa, te ayudaré a matar a este tipo. Zoro no mentirá. Como dijo, este hombre llamado Crabatel mató a empresarios comunes y corrientes. Una persona así no será una buena persona. Si dejas que se quede a tu lado, será peligroso. Calla miró a Crowe con cara solemne después de escuchar esto y preguntó. ¿Crabatel, realmente hiciste tal cosa? ¿Mataste a un barco lleno de comerciantes? ¿Cómo podría ser posible, señorita Calla? Están mintiendo. ¿Cómo podría hacer algo tan cruel como matar a un barco mercante? Crowe sacudió la cabeza y objetó. Zoro, actúa, haz gestos con él y deja que muestre su verdadera cara. Ordenó Luffy. Al principio, quería hacerlo él mismo. Pero el problema es que todavía sostiene a Nami y no puede liberar sus manos. Veo. Zoro escuchó esto, sacó a Wado y Mon y lo sostuvo en su mano. Crowe. Para lidiar con enemigos fuertes, usa el estilo de tres espadas, pero una espada es suficiente para lidiar con Crowe. Shuma. Zoro sostiene la espada en su mano y dispara una aterradora energía de espada hacia Crowe. Ante la energía de la espada entrante, Crowe rápidamente sacó sus garras de acero para lidiar con ella. ¿Cuándo? La energía de la espada de Crowe chocó con las garras de acero de Crowe, y las garras de acero de Crowe se hicieron añicos en el segundo siguiente. Zoro avanzó, puso la espada contra el cuello de Crowe y preguntó con intención asesina en sus ojos. Recuerdo que cuando nos conocimos, me jactaste de que eras un criminal con una recompensa de 16 millones de baile y si que te llamabas Crowe, ¿verdad? ¿Por qué cambiaste tu nombre a Cravater ahora? Yo, yo no soy Crowe, Crowe quería presumir. Pero la espada de Zoro ejerció una ligera fuerza, y de repente una gran cantidad de sangre brotó del cuello de cuervo. Ante la amenaza de muerte tan cercana, Crowe estaba completamente asustado en este momento. Yo, soy Crowe. Estuve al acecho de la señorita Calla para buscar su propiedad. Te lo he contado todo. Déjame ir, déjame ir, roronó a Zoro. Cloe ha estado acechando durante tres años para apoderarse del tesoro de Calla y disfrutar de la gloria y la riqueza. Pero ante la amenaza de muerte, no se atrevió a ocultarla más. Porque podía sentir que Zoro frente a él realmente lo mataría. ¿Clo? Ese criminal recompensado con una recompensa de 16 millones de baileys, ¿eres tú? Uso quedó atónito cuando Crowe dijo toda la verdad. ¿Cómo, cómo es posible? ¿Te convertiste en mi ama de llaves debido a mi propiedad? Calla se tapó la boca con incredulidad. Ya no eres útil. Los ojos de Zoro están llenos de intenciones asesinas y está listo para cortarle la cabeza a Crowe con un cuchillo. Al escuchar las palabras de Zoro, Crowe se asustó tanto que sus piernas se debilitaron y se tumbó en el suelo, completamente incapaz de resistir. No mates a nadie aquí Zoro, asustará a otras personas, llévalo afuera y mátalo. Ordenó Luffy. Veo. Al escuchar las palabras de Luffy, Zoro agarró el cuello de Crowe y lo arrastró afuera. Urouge. ¿Qué mirada tan aterradora, ese Roronoa Zoro del mundo paralelo? Es varias veces más aterrador que el Roronoa Zoro que vi en el archipiélago Sabaudi. Capone Veje. El pirata con una recompensa de 16 millones de baileys puede ser sometido con un solo movimiento. Incluso el pirata se muere de miedo con solo ver la mirada en los ojos de Roronoa Zoro. Realmente no conozco al Roronoa Zoro en el paralelo. Mundo. ¿Qué clase de fuerza tiene ya? Rafael Garlau. ¿Eres realmente obediente al chico de sombrero de paja, Zoro es el jefe? Roronoa Zoro. ¿No es correcto obedecer las órdenes del capitán? John. Mirando al mundo entero, me temo que solo el chico de sombrero de paja del mundo paralelo puede hacer que Zoro sea tan obediente. Desconocen la verdadera fuerza de Parallel World Zoro. Pero solo a través de la intención asesina que emana de Zoro y sus ojos asombrosos. Déjenles ver que Zoro es definitivamente una potencia a nivel de monstruo. Y poder hacer que un hombre fuerte a nivel a nivel de monstruo sea tan obediente. Es cierto que solo Lucy de ese mundo puede hacerlo. Está bien, el problema se ha resuelto. Te ayudamos a matar al pirata cuervo que estaba enterrado junto a ti y quería apoderarse de tu propiedad. Nos prestas el barco. Es un trato justo. Uno. Lucy miró a Calla y dijo. Muchas, muchas gracias. Calla asintió hacia Lucy y le dio las gracias. Hablando de eso, si es posible, ¿puedes darnos algunas mudas de ropa? La ropa de nuestro barco está toda mojada debido a la tormenta. Por supuesto, lo mismo ocurre con la ropa de nuestro cuerpo uno. Por supuesto, sube. Calla estuvo de acuerdo. De esta manera, Lucy llevó a Nami a la habitación de Calla. Y Usopp todavía está congelado en su lugar porque ha recibido demasiadas cosas sorprendentes en su mente. Después de un tiempo, Zoro regresó para buscar a Usopp después de matar a Krow. Quiero que Usopp lo lleve a buscar a Meili primero. Video no reproducido. El otro lado. La ropa te queda muy bien, Nami. Calla observó a Nami ponerse la ropa y no pudo evitar elogiarla. Encaja bien. Lucy giró la cabeza y lo admiró. Espera, espera, aún no me he puesto los pantalones. La cara de Nami se puso roja y se apresuró a cubrir los ojos de Lucy con timidez. ¿Qué hay que detener? Dijo Lucy impotente, extendiendo las manos. De verdad, no puedes dejarlo pasar en vano. Nami hinchó las mejillas y dijo. Aunque ella y Lucy ya duermieron juntos una noche. Pero en ese momento, no hicieron nada. Y durmió con la ropa puesta. Y el hecho de que Nami sea tímida en este momento es porque está Calla a su lado, de lo contrario definitivamente se cambiaría de ropa frente a Lucy para seducir a Lucy. Ustedes tienen una relación tan buena. Calla dijo con envidia. No sé por qué, pero Calla puede sentir que Lucy tiene una atracción muy especial. Esta atracción era como un agujero negro y no pudo evitar caer profundamente en él. Sin darse cuenta, miró a Lucy unas cuantas veces más. Luego se sonrojó y bajó la cabeza. ¿Cuánto tiempo quieres taparme los ojos? Preguntó Lucy. Entonces date la vuelta y no mires. Nami dijo tímidamente. Dicho. Las palabras caen. Luego lo soltó y cubrió los ojos de Lucy. Sin embargo, vi que Lucy no se dio la vuelta, sino que la miró fijamente. Ella era tímida y un poco emocionada y comenzó a cambiarse de ropa. ¿Cómo es? Después de cambiarse de ropa, Nami levantó ligeramente la cabeza, con una sonrisa carmesí en su rostro, y miró a Lucy con cierta expectación. Sí, se ve bien. Lucy asintió. ¿En serio? ¿En serio? Al escuchar el cumplido de Lucy, el rostro de Nami se llenó de una sonrisa feliz. Déjame darte algunos conjuntos de ropa más, Nami. Sugirió ella. Muchas gracias. Nami dijo agradecida. De nada, porque si no fuera porque ustedes vinieron, me temo que Cravatre me habría asesinado, pero, no, fue Crowe quien se llevó la herencia dejada por mis padres. Hablando de eso, de hecho, debería ser yo quien diga gracias. Es solo un pequeño esfuerzo. Dijo Lucy con calma. Ejem, callatos yo de repente. ¿Te sientes bien? Preguntó Lucy. He estado débil y enfermo desde que era niño, así que no te preocupes por mí. Calla forzó una sonrisa y dijo. Sé un poco sobre habilidades médicas, déjame mostrártelo. Cuando Lucy encontró un cuello de botella cuando era joven, para buscar un gran avance, a Lucy le gustaba leer una variedad de libros. Sobre las habilidades médicas, el cultivo, siempre que esté relacionado con el cuerpo humano, Lucy se refiere a todo. Después de todo, en última instancia, el llamado cultivo para volverse más fuerte se centra en el cuerpo, y muchos libros sobre habilidades médicas cuentan muchos secretos sobre el cuerpo humano. Es precisamente gracias a la constante absorción de conocimientos de los libros que Lucy puede comprender y dominar los métodos para cultivar la fuerza mental y la aptitud física. Lucy sabe muchas cosas y no es exagerado llamarlo omnipotente. ¿En serio? Entonces te molestaré. Tú primero te acuestas en la cama. Veo. Después de escuchar las palabras de Lucy, Calla se acostó obedientemente en la cama. Al segundo siguiente, Lucy usó Observation Aki para sentir la condición física de Calla. Observation Aki, después de todo, usa el poder de los cinco sentidos para detectar los movimientos del oponente en el siguiente segundo y sentir al oponente. Y Lucy ya puede usar Observation Aki para detectar la condición física de una persona. La razón de esto es que Lucy ha leído demasiados libros sobre medicina. Uno. Después de una pequeña observación, de dinero, Lucy abrió los botones del cofre empujable de Shikai. ¿Tú qué estás haciendo? Aunque Calla era un poco tímida, no detuvo los movimientos de Lucy. En cuanto a la luz, no la revisé con cuidado porque no tengo ningún instrumento que pueda revisar los cuerpos de las personas, explicó Lucy. Calla no continuó diciendo nada después de escuchar esto, pero miró un poco tímida y un poco emocionada mientras Lucy le desabotonaba la ropa. Aunque en realidad hay equipo en su casa que puede usarse para examinar el cuerpo, no tiene intención de decírselo a Lucy. Después de un rato, Lucy desnudó a Calla. ¿Puedes, puedes comprobar mis síntomas físicos? Calla se sonrojó, se cubrió el cuerpo y preguntó en voz baja por qué era tímida. ¿Em? Lucy guardó silencio por un momento, luego comenzó a revisar su cuerpo con sus manos. Oye, 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 Lucy, ¿qué estás haciendo? Al ver esta escena, Nami no pudo contenerse en absoluto. Nuevamente, desnudaron a Calla y la examinaron. ¿Es este realmente un tratamiento? Revisa tu cuerpo. Lucy miró a Nami y explicó. En realidad, Nami no lo creía. Es verdad. Lucy respondió afirmativamente mientras revisaba. Después de un rato, Lucy dejó lo que estaba haciendo, miró a Nami y dijo. Ve y compra Malin, Bletilla, Sichuan Kipres, Zelandia, Zirin, Indigo Naturalis, Estizonepeta. Los materiales medicinales han vuelto suave. ¿Qué es esto? Al escuchar tantos materiales medicinales desconocidos, Nami se sintió inmediatamente confundida. Olvídate de los materiales medicinales para tratar enfermedades, no podrás recordar lo que acabo de decir. Tengo muchos, así que te los escribiré. Lucy encontró una hoja de papel y un bolígrafo para anotar los materiales medicinales necesarios y se los entregó a Nami. Luego le pidió que se comprara algunos conjuntos de ropa. Después de todo, la habitación de Calla solo tiene ropa de mujer, no de hombre. Capítulo 67 Nami tomó la nota que le entregó Lucy con los ingredientes medicinales y fue a comprar ingredientes medicinales y ropa. Dentro de la habitación. De repente, solo quedaron Lucy y Calla desnuda. Lucy se cruza de brazos sobre el pecho y mira fijamente a Calla. Por supuesto, Lucy no tiene malas intenciones. Es porque sintió que no había nada más que hacer excepto mirar a Calla. ¿Tú, vas a seguir mirándome así? Calla preguntó con la cara sonrojada. Lucy en sí es extremadamente atractivo para Calla. Además, Lucy sigue mirándola sin ropa, lo que hace que Calla se sienta un poco emocionada. No te preocupes, después de que Nami compre los materiales medicinales, definitivamente podré curarte. Dijo Lucy. ¿Sí, en serio? Calla siempre siente que su pregunta no tiene nada que ver con la respuesta de Lucy, ¿verdad? Muchas gracias hoy. Te pedí que me ayudaras a deshacerme de los piratas que acechan a mi alrededor. Ahora tengo que molestarte para que me trates. De nada, ¿no nos diste un barco a cambio? Dijo Lucy con calma. Un código es un código. Si me ayudas a deshacerme a ese pirata y salvar mi vida, es equivalente a pagar mi amabilidad por darte el barco. Ahora, en realidad te lo debo. ¿En serio? No te lo tomes demasiado en serio. La amabilidad que me diste con el barco es realmente grandiosa para mí. Esta amabilidad es realmente grandiosa. Porque sin un barco, no podrían zarpar hacia el restaurante del mar para reclutar chefs. No, tengo que pagarte. No hay necesidad, ¿eh? Lucy estaba a punto de decir algo, pero Kaya de repente soltó la mano que originalmente usaba para cubrir su cuerpo, y luego preguntó en voz baja con el rostro muy sonrojado. ¿Qué crees que, se compara mi figura con la de Nami? Nada mal. Aunque Kaya ha estado postrada en cama todo el año, no ha salido mucho. Sin embargo, la figura es de hecho de primera clase, no inferior a Nami. Para describirlo en una palabra, es desigual. No tengo nada que pagarte, así que, déjame pagarte con lo único que tengo. Al final de las palabras de Kaya, ella cerró los ojos por timidez. Definitivamente no soy así porque me gusta demasiado. Solo quiero devolverle su amabilidad. Sí. Solo quiero devolverle su amabilidad. Ejem. Kaya de repente volvió a toser suavemente. Esperemos hasta que te sientas mejor. Lucy sacudió levemente la cabeza y dijo. Naturalmente se dio cuenta de lo que Kaya quería decir. Pero se dio cuenta de que Kaya estaba muy débil. Después de todo, Kaya se ha quedado mayormente en casa en los últimos años, lo que demuestra lo débil que está su cuerpo. Lucy tiene mucho miedo de resultar dañado al atormentarlo, así que al menos necesita dejar que Kaya se recupere primero. Entonces de acuerdo. Kaya escuchó esto y ya sintió. Él, ¿se preocupa por mí? Debe serlo, debe preocuparse por mí. Cuando pienso en esto, la impresión favorable que Kaya tiene de Lucy se vuelve aún mayor. No mucho después, Nami regresó con los materiales medicinales que Lucy necesitaba y la ropa que le compró. El dinero será reembolsado porque qué. Después de que Lucy obtuvo los materiales medicinales, comenzó a moler la medicina para Kaya. Luego se lo dio a Kaya él mismo. ¿Cómo te sientes? Preguntó Lucy. La medicina es un poco amarga. Estoy hablando de tu condición física. Al escuchar las palabras de Lucy, Kaya movió su cuerpo un poco y descubrió que su cuerpo originalmente débil había recuperado mucha energía y ya no sentía tos. Mucho mejor. Es realmente mucho mejor. Gracias, señora. Sintiendo que su cuerpo se había recuperado mucho, Kaya con entusiasmo tomó la mano de Lucy. Los médicos del pueblo no pueden curar su enfermedad, e incluso se puede decir que están indefensos. Y debido a su cuerpo débil, no pudo ir a otras islas para recibir tratamiento, por lo que su enfermedad la torturó durante muchos años. Pero ahora, después de beber la medicina de Lucy, realmente se ha recuperado mucho. Y sigue siendo efectivo. Esta emoción le hizo difícil calmarse. Al mismo tiempo, mi amor por Lucy es aún más difícil de contener. Eso es bueno. Lucy también sonrió después de escuchar esto. No puedo decirlo, pero tus habilidades médicas son bastante buenas. Nami elogió. Solo sé un poquito. Vídeos que se pueden reproducir. Después de un rato, Zoro llevó a Usop al piso de abajo de Kaya. Kaya también se vistió y siguió a Lucy y Nami escaleras abajo. Lucy, el barco llamado Meji es bastante bueno. Es más resistente que nuestro barco. Ya lo he comprobado. Dijo Zoro. Sí. Por cierto, este tipo también quiere unirse a nosotros. Zoro señaló a Usop a su lado. Déjame unirme a ti. También quiero ser tan poderoso como tú. Quiero encontrar a mi padre en el mar y convertirme en un valiente guerrero marino. Usop se inclinó profundamente hacia Lucy y le suplicó. Bueno. Lucy estuvo de acuerdo. Para Lucy, en realidad no importa quién se una después de todo, no importa cuán débil sea la persona que se une, tiene la confianza para guiarlo y volverse más fuerte. Muchas gracias. Esta amabilidad no se puede devolver. Definitivamente seré muy fuerte, lo suficientemente fuerte para servirte. Usop estaba emocionado. Usop. Genial. Estoy en el barco de Lucy en el mundo paralelo. Al verme en el mundo paralelo, abordé el barco de Lucy. Usop estaba tan emocionado. Porque sabía que una vez que subiera al barco de Lucy, estaría en problemas. El yo en el mundo paralelo definitivamente se volverá extremadamente poderoso. Usop se siente honrado de poder ver el mundo de los mundos paralelos y volverse más fuerte. Su fama se extiende por el mar. Yasop. Felicidades, hijo. Creo que te veré muy diferente en ese mundo paralelo. Usop. Se optimista, papá, bajo la guía de Lucy y yo. En el mundo paralelo, definitivamente nos convertiremos en un pirata famoso y un guerrero marino cuya reputación sacudirá el mar. Urouge. No sé cuántos asientos quedan en el barco. Espero que en el mundo paralelo pueda aprovechar la oportunidad y conocer al chico de sombrero de paja lo antes posible y subir a su barco lo antes posible. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no se quedan aquí más tarde? Tengo que agradecerles a todos. Dijo Kaya al final, puso sus ojos en Lucy, bajó la cabeza inconscientemente y su rostro se puso rojo. Pero, Kaya. ¿Por qué bajaste? Tu condición física no es buena. Dijo Usop con cierta preocupación. Está bien, Usop, Lucy ya revisó mi cuerpo y preparó un medicamento después de tomarlo, mi cuerpo se recuperó mucho creo que no pasará mucho tiempo antes de que pueda recuperarme por completo. Kaya se tocó la cara sonrojada y dijo con algo de energía. Mientras hablaba, también miraba a Lucy de vez en cuando, pensando en su corazón que le pagaría bien a Lucy Tuanzu esta noche. Ochoku. Esta pequeña niña llamada Kaya, hay algo mal en la forma en que mira al chico de sombrero de paja. John. Primero fue Uta, luego Makino, luego Kuna y Nami, y ahora está Kaya. Donde quiera que vaya este niño, hay mujeres que se enamoran de él. Las personas más irritantes, este grupo de personas. Las mujeres que se enamoran. Amor con él son todos sin excepción, todas son mujeres hermosas. Todas son mujeres hermosas. Silver Axe. Este tipo realmente quiere darnos celos hasta la muerte. Rafalgar Lau. Ahora estoy 100% seguro de que el maestro de sombrero de paja en el mundo paralelo es absolutamente extremadamente atractivo para las mujeres, y las mujeres definitivamente se enamorarán de él. Nadie será una excepción. Bindy Walt. Maldita sea. Yo también quiero tener ese físico. También quiero estar rodeado de mujeres hermosas. También quiero que las mujeres se enamoren de mí tan pronto como me vean. Douglas Bullett. Guárdalo, Bindy Walt, ni se te ocurriría hacer esto. Binsmoke Sanji. Un físico envidiable. Maldita sea. Ese chico del sombrero de paja en el mundo paralelo es tan feliz. King. Si pudiera tener este físico, mi diosauta sería mía. Jack. Ríndete, hermano King, no tendrás ese físico. Me temo que solo el chico de sombrero de paja del mundo paralelo tiene ese físico. King. Cefi, Jack, si no fuera por el hecho de que ahora no puedo moverme, habrías muerto cien veces, ¿sabes? Podrías callarte. Marco. Cuando mencioné el físico de sombrero de paja, no pude evitar pensar en el rey del mundo llamado Im. Todavía dudo seriamente que no tuviera intención de tomar medidas porque se enamoró de sombrero de paja. Borradlo. Aunque la explicación dada por Im lo es. Por la preocupación y el miedo a Garp, el pelo rojo, la venganza del dragón. Pero Marco piensa que si realmente quiere matar a Luffy con los métodos del gobierno mundial. Pueden ocultar completamente lo que hicieron y culpar a cualquiera a su antojo. Más. De hecho, incluso si Luffy muere. El que realmente ofendió probablemente fue solo Garp. Debido al pelo rojo, el dragón en sí no es un amigo de su gobierno mundial, sino un enemigo. Vista. Cuando tú lo dices, también tengo esta sospecha, Marco. Santa Jaigo Lucía Satán. Pendejo. ¿Por qué le trajiste el tema a In-sama otra vez? Ustedes, despreciables piratas, merecen morir. Marcus Saint. ¿Crees que el cuartel general naval por sí solo, incluidos los caballeros de Dios, no puede derrotar a tus piratas de Barba Blanca? Ja ja ja, no subestimes a nuestro gobierno mundial, Marco Barbablanca, capitán de la primera división de piratas. Si vuelves a hacer comentarios tan groseros, no nos importará ir personalmente al mundo para acabar con tus piratas de Barba Blanca. Tugman Bouchuri. Marco, capitán de la primera división de los piratas de Barba Blanca. Tus palabras han insultado gravemente a nuestro gobierno mundial y nunca te dejaremos vivir. Mientras haya algo relacionado con los piratas de Barba Blanca, la gente común, incluso los territorio y ciudad natal que gobiernas, todo, nuestro gobierno mundial lo eliminará. San y Zambalón V. Nasturm. Marine. Escúchenme todos. Estaré aquí en breve. En el campo de batalla donde comienza la batalla, intenta no matar directamente a los piratas de Barba Blanca. Déjales probar un dolor inolvidable antes de dejarlos morir. Por supuesto, también enviaremos tropas. Apoyo. Shepard Tempeter. No hagas conjeturas tan completamente imposibles. Los piratas son tan estúpidos y humildes como las hormigas. Lo hemos dicho antes, Lorim. Es solo porque no se dio cuenta de la amenaza del chico de sombrero de paja en es mundo paralelo una vez que el chico de sombrero de paja en es mundo usa su poder verdaderamente poderoso, atrae la atención de In-sama. Todavía no puede escapar de la muerte. Son extremadamente leales a In. Incluso cuando llegan ministros leales, pueden suicidarse en el acto con solo una palabra de In. Así que no permiten a nadie. Cualquiera que especule sobre Induga. Cualquier comentario que involucre a In equivale a desafiar a su gobierno mundial. Es equivalente a declarar la guerra a su gobierno mundial. Golden Lion Shiki. Ustedes, los piratas de Barba Blanca, tienen mucho miedo de que su muerte no sea lo suficientemente miserable. Se atreven a sacar a relucir el tema de esa mujer llamada In, sin importar cual sea el tema. Golden Lion Shiki no le tiene miedo a nada. Atrévete a desafiar a Roger, atrévete a irrumpir solo en el cuartel General Naval, atrévete a escapar de Impel Down, la prisión más grande del mundo. Pero cuando pienso en eso, soy. Podría hacer arrodillarse a las cinco personas que alguna vez consideró que estaban en la cima del mundo. Puede hacer que los cinco ancianos lo teman al extremo. Golden Lion Shiki tampoco se atrevió a publicar ningún comentario sobre him en la sala de chat. Porque tenía miedo de ser descuidado. Esto llevó a la búsqueda total del gobierno mundial. Ser perseguido por el gobierno mundial es mucho más peligroso que ser perseguido por Marine. Marco. Buen chico, solo estoy adivinando. Adivinación. Aunque lo adiviné en frase afirmativa. Pero no eres tan cruel, ¿verdad? Hoci, lo siento, debemos responder más preguntas correctamente más adelante para obtener recompensas. Ahora son los piratas de Barba Blanca. Los enemigos a los que se enfrentó no fueron solo los tres almirantes, Mariscales y Garb del cuartel General Naval. El mayor enemigo es el gobierno mundial. Es este gobierno mundial el que ha estado en la cima del mar durante 800 años y tiene una base inimaginablemente rica. Ya que me quedaré aquí hoy, me tomaré un tiempo para enseñarles a ser más fuertes. Luffy miró a Nami, Zoro y Usopp y dijo. En cuanto a Kaya, todavía está débil y no puede entrenar. ¿Hacerme más fuerte? ¿Puedes enseñarme a ser más fuerte? Dijo Usopp emocionado. Yo también quiero ser más fuerte, Luffy. Nami también se interesó bastante. ¿Pueden ustedes dos saber cómo usar armas y aquí de observación? Luffy los miró a los dos y preguntó. ¿Color armado, color conocimiento? ¿Qué es eso? ¿Es un poder muy poderoso? Tanto Usopp como Nami no entienden a estos dos aquí. Armament aquí es una parte del cuerpo que puede endurecerse y atacarse o defenderse en cuanto a observación aquí, utiliza el poder de los cinco sentidos para detectar la ubicación, el número y el cuerpo del enemigo. Estado, por supuesto, siempre que esté bien desarrollado, observación aquí todavía tiene otros usos. Por ejemplo, Luffy puede sentir la enfermedad de una persona. Este es un caso de desarrollo excesivo de observación aquí. Y por ejemplo, el conde rojo Valor y Redfiel, nació para ser un fuerte observador y puede escuchar las voces de los demás. Suena genial, quiero aprenderlo. Yo también quiero aprender. Nami y Usopp expresaron entusiasmo. Está bien, entonces déjenme enseñarles a ustedes dos sobre el color armado y el aquí de observación. 1- El propio Luffy tiene armamento y conocimiento extremadamente fuertes. Además, Luffy está muy familiarizado con estos dos aquí porque ha leído muchos libros y los ha estudiado durante mucho tiempo. Puede hacer que dos personas sientan el poder del aquí escondido en el cuerpo con las palabras más simples que cualquiera pueda entender. Después de enseñar a dos personas cómo usar armas y aquí de observación, Luffy centró su atención en Zoro nuevamente y dijo, déjame enseñarte cómo entrenar el aquí de Conqueror. Zoro, ya estás familiarizado con el color del arma y el color del conocimiento. Mejora el aquí de Conqueror. Solo usando ki puedes mejorar enormemente tu fuerza. El poder del aquí del Conquistador no se puede cultivar, Luffy. Zoro sacudió levemente la cabeza. Escuchó a Shimotsuki Koshiro mencionar el aquí del Conquistador, por lo que naturalmente sabía que este poder no se podía cultivar. Tú puedes practicar, pero ellos no saben cómo, pero yo sí. Capítulo 68. Ocho Ku. Mierda. ¿Realmente sabe cómo hacerlo? ¿Realmente domina el método de cultivar el poder espiritual y el coraje? Edward Neugate. Aunque he adivinado y estoy extremadamente seguro de que domina el método de cultivar el poder espiritual y el coraje, todavía me sorprendió un poco escucharlo o admitirlo personalmente. Página anterior Luffy desata su poder dominante a la edad de 17 años. Déjalos adivinar. Existe una alta probabilidad de que Luffy haya dominado el método de cultivar el poder espiritual y el coraje. Pero incluso si piensan que la probabilidad es muy alta, es del 9500%. Pero todavía hay una probabilidad muy pequeña del 1% de que adivinen mal. Pero ahora. Escuchar a Luffy admitir por sus propias palabras que puede. Sabían que su suposición era 100% correcta. Kusan. Se ha demostrado exhaustivamente que sabe cómo hacerlo. Por Usalino. Da mucho miedo, la suposición se ha hecho realidad. Sengoku de Buda. No es este tipo capaz de entrenar a todas las personas en su barco para convertirlos en hombres fuertes que puedan dominar la tiranía. En este mar viven al menos varios miles de millones de personas. Solo una persona entre un millón tiene este poder en su interior. Calculado, esto significa que decenas de miles de personas tienen el Aki del Conquistador en sus cuerpos. Pero mirando todo el mar, solo unas pocas docenas de personas pueden despertar el Aki del Conquistador. De hecho, lo más difícil del Aki del Conqueror no es poseerlo, sino despertarlo. Porque si quieres despertar, necesitas tener la postura de un rey. La postura de un rey está relacionada con el poder espiritual y el coraje. Luffy ahora domina el método de cultivar el poder espiritual y el coraje. En este caso, la gente de los piratas de sombrero de paja solo necesita tener el Aki del Conquistador en sus cuerpos. Incluso si no tienen la postura de un rey, Luffy puede ayudarlos a practicar y despertar. Ahora Sengoku solo puede rezar. Hay muy pocas personas en el barco de Luffy que tengan el Aki del Conquistador dentro. Si hay muchos, sería demasiado complicado. Con, deja de decirle esas tonterías Sengoku. No importa que, es imposible que todos los miembros de los piratas de sombrero de paja en el mundo paralelo tengan el Aki de Conqueror en sus cuerpos. Plutón Silvera y Leite, ¿existe alguna manera de practicar el poder espiritual y el coraje? Déjame escuchar cómo se practica. Jaigo Lucía Satansaint. Todos los marines, organizaciones del PC y caballeros de Dios, por favor escúchenme. Deben escuchar atentamente lo que dice a continuación el chico del sombrero de paja del mundo paralelo. No debe haber omisiones. Lo recuerdo profundamente en mi mente. Cuando podamos movernos, escriba inmediatamente lo que dijo en un cuaderno y entréguenoslo. Seremos recompensados en gran medida. Siempre y cuando ellos, el gobierno mundial, puedan dominar los métodos de cultivo del poder espiritual y el coraje. Entonces ellos, los cinco ancianos, podrán estar 100% seguros. Seguirán gobernando el mundo durante miles de años. Porque si dominas este método de cultivo. Pueden viajar por todo el mundo para capturar personas fuertes y luego lavarles el cerebro para que sean leales al gobierno mundial. Luego enséñale cómo cultivar su fuerza mental y su coraje, para que pueda convertirse en un hombre fuerte con poder dominante sin tener que tener la apariencia de un rey o luchar con hombres fuertes. Con el control de su gobierno mundial sobre el mundo. Para entonces, podrán entrenar al menos a varios miles, o incluso decenas de miles, de hombres poderosos con dominación. Este es un número aterrador e inimaginable. Eso es tan dominante. Un poder que sólo unos pocos entre los mejores del mundo pueden poseer. Con. Entendido, señor. Cinco ancianos. Eduard Neugate. Hijos, también deben escuchar atentamente y observar atentamente las acciones y palabras del chico del sombrero de paja en el siguiente mundo paralelo. Mientras podamos dominar el método de cultivar el poder espiritual y el coraje, nuestra esperanza de salvar a hace desaparecerá. Sé más grande. Grande. Marco. Entendido papá. Caído de las bestias. Jin, creo que con tu fuerza, definitivamente tienes el Aki del conquistador en tu cuerpo, pero desafortunadamente no tienes la postura de un rey, por lo que no puedes despertar tal poder, pero mientras a medida que dominas el espíritu mencionado por el chico del sombrero de paja en el mundo paralelo. Con el cultivo de la fuerza y el coraje, creo que puedes convertirte en un Aki fuerte como yo, y no es imposible incluso dominar a los tiranos. Jin. Si aprende a ser un matón, creo que puedo hacer más cosas por usted, señor. Kaido, definitivamente lo aprenderé. Ahora. Toda la sala de chat lleva a los cinco ancianos, la máxima autoridad del gobierno mundial. Hasta un simple soldado de la marina, un pirata. Todos estaban concentrados, sus alumnos miraban fijamente la pantalla de proyección y ni siquiera se atrevían a parpadear. Miedo de perderse algún detalle importante. Esperando en silencio las siguientes palabras de Luffy. Esperando que Luffy le enseñe a Zoro cómo cultivar el poder espiritual y el coraje. Mundo paralelo. ¿Puedes, puedes practicar? Al escuchar las palabras de Luffy, Zoro de repente se quedó paralizado en el acto. Sí, la fuerza mental y el vigor de hecho se pueden cultivar. La razón por la cual el método de cultivo nunca se ha difundido en este mal es porque no han encontrado un método de cultivo. Pero lo encontré, porque esta es la inspiración que encontré en los libros sobre la ciencia del cuerpo humano. La razón por la que estoy enredado con Conquerors es precisamente porque he cultivado el poder espiritual y el coraje. Luffy asintió y dijo lentamente. El talento de Luffy no tiene paralelo en este océano, el más desafiante. Así que no es sorprendente que puedas dominar el poder espiritual y los métodos de cultivo espiritual, ¿verdad? Quiero aprender. Dijo Zoro emocionado. Te enseñaré. Primero que nada, necesitas despertar el aquí del conquistador en tu cuerpo, pero no estoy seguro si lo tienes en tu cuerpo. Si usas mi método de práctica, podrás despertarlo. Las palabras caen. Luffy le explicó a Zoro en detalle cómo cultivar el poder espiritual, el coraje y cómo descubrir y llevar el aquí de Conqueror al cuerpo. John. Maldita sea. ¿Por qué la pantalla se volvió negra de repente? Ochoku. Olvídalo, la pantalla está negra y no hay sonido. Aún quiero aprender a cultivar mi poder espiritual y mi espíritu, y despertar el aquí del conquistador para dominar a Amatou. Douglas Bullett. Parece que esta pantalla de proyección no nos permite aprender a cultivar el poder espiritual y el coraje. Es realmente una lástima. Originalmente, todos estaban mirando a Luffy en la pantalla de proyección. Pero ¿quién hubiera pensado eso justo cuando Luffy quería explicarle a Zoro cómo cultivar el poder espiritual y el coraje? De repente la pantalla se puso negra y no se oyó ningún sonido. Esto hace que todos en el mundo se sientan un poco decepcionados. Caído de las bestias. Maldita sea. ¿No quieres que lo aprendamos? Gin. Es una lástima, pensé que también podría despertar el aquí del conquistador, e incluso dominar el aquí del conquistador. Marco. ¿Papá? Edward Neugate. Ahora deberíamos considerar responder las preguntas seriamente para obtener recompensas y volvernos más fuertes. Marco, si quieres dominar el poder espiritual y volverte más fuerte a través del método de cultivo del coraje, esta manera no es factible. Marco. Lo sé papá. Jaigo Lucía Sartan Saint. Mint. Maldita sea. Las personas más enojadas en este momento son sin duda los cinco ancianos. Debido al poder espiritual y al método de cultivo espiritual, se extendió a su mundo. Sin duda, su gobierno mundial será el mayor beneficiario. Después de todo, tienen gente y los medios para atrapar a aquellos que puedan tener el aquí del conquistador en sus cuerpos en todo el mundo. Cultivarlos, lavarles el cerebro y hacerlos leales al gobierno mundial. Servir a su gobierno mundial. Pero ahora. Pantalla negra repentina. Rompió el sueño de los cinco ancianos de permitir que el gobierno mundial gobernara el mar durante miles de años más. De Roger. Cooper. Aunque es un poco lamentable que el método de cultivo del poder espiritual y el vigor no se pueda extender a nuestro mundo, pero si lo piensas detenidamente, tienes mucha suerte de que este método de cultivo no se haya extendido a nuestro océano, de lo contrario. Es imposible que nadie deroque al gobierno mundial. Cooper Java. Así es. Si este método de cultivo realmente se extiende en nuestro océano, el gobierno mundial será el mayor beneficiario. Para entonces, me temo que el mundo entero no será su oponente si unen fuerzas. Mundo paralelo. Bajo la dirección de Luffy, tomó menos de unas pocas horas. Zoro sintió con éxito el aquí del conquistador en su cuerpo y guió con éxito este aquí hacia afuera. Un impulso asombroso comenzó desde Zoro como centro y rápidamente se extendió en todas direcciones fue asombroso. ¿Es esto, es este aquí del conquistador? ¡Qué fuerza tan aterradora! Zoro sintió el creciente poder en su cuerpo y no pudo evitar suspirar. Despertar el aquí de Conqueror en unas pocas horas. Tu talento no es más débil que el de Ace y Sabo, pero les tomó la mitad del tiempo despertar el aquí de Conqueror. Pero, esto puede estar relacionado con su edad relativamente joven en ese momento. Les enseñé cuando tenían 12 años, y probablemente tenían 15 años en ese momento. Pero, cuanto más joven eres, más difícil es sentir el poder en tu cuerpo. Por eso Ace y Sabo les toma medio día despertar el aquí de Conqueror. Y Zoro, solo toma unas horas despertar. Y por supuesto, de hecho, es más fácil despertar inicialmente el aquí del conquistador que dominar el sensei y el armament aquí. Debido al despertar inicial del aquí de Conqueror, solo necesitas sentir y guiar el poder dentro de tu cuerpo. Pero, si quieres dominar sensei y armament aquí, necesitas sentir, guiar y volverte competente. Pero. El entrenamiento posterior de Conqueror aquí es definitivamente mucho más difícil que el de armer color y observación aquí. 8Q. Oye, oye, estás bromeando. Solo le tomó unas horas a este rorono a Zoro despertar y dominar el aquí del conquistador. John. Ese es el aquí de Conqueror. La Ozi pasó toda su vida, hasta su muerte, sin despertar al poder para dominarlo, y aún así solo le tomó unas pocas horas dominarlo. John no supo hasta su muerte si tenía el aquí de Conqueror en su cuerpo. Pero realmente trabajó duro durante la mayor parte de su vida para despertar. Pero realmente no puede despertar porque no tiene la postura de un rey. Silveraxe. Aunque ese rorono a Zoro es realmente muy fuerte, ahora no parece un rey en absoluto. Pero después de usar el poder mental y el entrenamiento espiritual de ese chico de sombrero de paja, lo aprendió muy rápido. Jaigo Lucía Satán. Maldita sea. Si este poder puede ser controlado por nuestro gobierno mundial. Una vez que ve a Zoro en el mundo paralelo, puede percibir y guiar con éxito el aquí del conquistador en su cuerpo en unas pocas horas. Los cinco ancianos estaban realmente enojados cuando lo vieron. Realmente esperan que el poder espiritual y los métodos de cultivo espiritual de ese mundo paralelo puedan extenderse a su mundo. Urouge. Lo más sorprendente no es cuántas horas duerme rorono a Zoro. Despierta y domina el aquí del conquistador, es lo que dijo el chico del sombrero de paja, ya descubrió el método de entrenamiento del poder espiritual y el coraje a la edad de 12 años. Eustaski. ¿12 años? Cuando tenía 12 años, ni siquiera sabía que era aquí. Incluso dije eso si este vídeo de proyección no hubiera mostrado demasiadas cosas sobre aquí. Conocimiento, de lo contrario no sabría que es aquí hasta ahora, pero ese chico de sombrero de paja ya ha dominado el cultivo del poder espiritual y el coraje a la edad de 12 años. Edward Neugate. Culalala, ese chico del sombrero de paja en el mundo paralelo está cada vez más allá de mi imaginación. Douglas Bullett. Es inimaginable que ya domine el método de cultivo de la fuerza mental y el coraje a la edad de 12 años. Siempre siento que además de dominar este método de cultivo, él, además, tiene otras habilidades. Rafalgarlau. El maestro de sombrero de paja de nuestro mundo tiene esta edad, e incluso él se queda sin aliento para lidiar con un Baidu Crow con una recompensa de 16 millones de belly. Lleva mucho tiempo. Requiere muy poco esfuerzo, pero el jefe de sombrero de paja del mundo paralelo ya es tan escandaloso. Rocks de Shebek. Monstruos sin precedentes. Interesante. Kuzan. Alala, lo único por lo que podemos estar felices ahora es que el chico del sombrero de paja en el mundo paralelo no es de nuestro mundo. Esto es realmente. Déjame dar un suspiro de alivio. Por Usalino. Pero nosotros en el otro mundo vamos a sufrir, Kuzan. Sakazuki. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Cómo pueden aumentar la arrogancia de los piratas y destruir el prestigio de nuestro marine? Crane. Hablando de eso, en realidad me importa algo. Tal vez tu enfoque esté en aprender el poder espiritual del niño del sombrero de paja en el mundo paralelo. El método de cultivo del coraje, pero ignoró cómo el chico del sombrero de paja en el mundo paralelo dominó este método de cultivo. Crane. El chico del sombrero de paja del mundo paralelo lo acaba de decir él mismo. Sólo encontró inspiración después de leer libros sobre el cuerpo humano y descubrió cómo cultivar el poder espiritual y el coraje. Método. Sengoku de Buda. Crane. Quieres decir que si podemos encontrar los libros sobre el cuerpo humano que lee el niño de sombrero de paja en el mundo paralelo, también podemos encontrar el espíritu de cultivación en ellos. ¿El método de la fuerza y el coraje? Crane. No necesariamente, porque no tenemos el talento del chico de sombrero de paja en el mundo paralelo, pero, vale la pena intentarlo. Marcus Mazza. Un libro sobre mecánica del cuerpo humano. Todos los miembros de la organización CP y todos los miembros de la infantería de marina escucharán la orden. Marcus Mazzi. Cuando podamos movernos, inmediatamente iremos al mundo a recolectar todos los libros sobre el cuerpo humano y luego estudiaremos mucho. El niño del sombrero de paja en el mundo paralelo. Si tú puedes hacer ese tipo de cosas, nosotros también podemos hacerlo. Con. Sí, señor. Cinco ancianos. No solo el gobierno mundial, sino también los piratas y los ejércitos revolucionarios del mundo. Todas las fuerzas están preparadas, a la espera de que acabe este vídeo comparativo. Busque libros sobre estudios corporales de todo el mundo. Prepárate para ser como Luffy, encuentra inspiración en los libros y estudia hasta que puedas dominar el método de cultivar el poder espiritual y el coraje. Vídeo no reproducido. Nami y Usopp, aunque han estado practicando Armed Color y Wisdom Color durante medio día. Pero aún no lo han aprendido, porque esta práctica de aquí no es tan simple. Noche. Luffy y Nami viven en la casa de Kaya, pero aunque la casa de Kaya es grande, no tiene muchas habitaciones y solo puede acomodar a ellos tres. El zorro, por otro lado, llegó a la casa de Usopp y se preparó para practicar el poder espiritual y el coraje durante toda la noche. Luffy también está en la habitación por la noche, cerrando los ojos para descansar y practicar su fuerza y vigor mental. Justo, después de un rato, Luffy escuchó que la puerta se abría suavemente. Luffy levantó ligeramente la cabeza y vio a Kaya parada junto a la puerta con una expresión tímida en su rostro. ¿Qué ocurre? Preguntó. Yo, quiero pagarte. Kaya susurró tímidamente. En realidad, no es necesario. Tu amabilidad no es pequeña. No nos debemos nada el uno al otro. Luffy negó con la cabeza. ¿Cómo se puede hacer esto? Me has contribuido demasiado, pero no puedes simplemente olvidarlo. Debo pagarte. Dijo Kaya mientras se quitaba la ropa y se acercaba a Luffy ingresar. Capítulo 69 No hay otra manera, Luffy solo puede aceptar el amor de Kaya. Al día siguiente, Nami quería despertar a Luffy. Pero inesperadamente, después de entrar a la casa, encontró a Kaya sosteniendo a Luffy sin ropa al mirar el desorden por todas partes, también entendió lo que pasó anoche. Ustedes, ustedes, ustedes. Nami se sorprendió y gritó con timidez y celos en su voz. Odioso. No esperaba que comenzara más rápido que yo. Esta mujer llamada Kaya no es simple. Al escuchar la repentina voz de Nami, Kaya también se despertó. Al ver a Nami parada en la puerta, Kaya rápidamente cubrió su cuerpo con una colcha, sonrojándose y mirando a Nami tímidamente, sin atreverse a hablar. Buenos días, Nami, ¿es hora de zarpar? Luffy se levantó y se vistió sin prestar mucha atención. ¿Qué van a hacer? Ustedes dos en realidad, dijo Nami con las mejillas abultadas anoche. Solo hubo una pequeña fricción. No hablemos de eso. Zoro y el de la nariz larga, se llaman Usopp, ¿verdad? ¿Dónde están los dos? Luffy se vistió y se acercó a Nami y le preguntó. Los dos deberían estar esperándonos junto al barco ahora. Respondió Nami. ¿En serio? Lo sé. Después de terminar de hablar, Luffy se volvió para mirar a Kaya y dijo. Kaya, te moleré algunas medicinas más. Tu cuerpo se recuperará por completo después de comerlas. Es hora de que nos vayamos. Uno. ¿Te vas tan pronto? Kaya dijo con cierta desgana. Si tengo la oportunidad, volveré a verte, pero no tienes que preocuparte por estar en peligro ni nada. Le avisaré a mi abuelo y le pediré que ponga un cartel en la entrada del pueblo. Entonces ningún pirata se atreverá a invadir este lugar. La isla es 580. Luffy dijo reconfortantemente. Después de todo, Kaya es una familia rita en este pueblo, por lo que es inevitable que otros piratas además de Crowe presten atención a la propiedad de su familia. Entonces decidió informar a su abuelo. Su abuelo es Garp después de todo. La reputación es tan poderosa en todo el mundo, no importa si es Four Seas, Grand Line o New World, es absolutamente imposible que cualquier pirata no haya oído hablar del nombre de Garp. Pídale a su abuelo que ponga un cartel sobre él en la aldea de Shiluabu entonces todos los piratas tendrán que desviarse. Y con la reputación actual de Luffy, colgar su propia bandera en Shiluabu Villaje no tendrá un efecto disuasorio, por lo que solo puede molestar a Garp. Bueno, está bien, déjame despedirte por última vez. Kaya se vistió y quiso levantarse, pero debido a que el ejercicio era demasiado intenso, el cuerpo de Kaya estaba un poco débil, por lo que no podía levantarse todavía. Solo descansa bien aquí. Luffy se acercó y acarició suavemente el cabello de Kaya. Sí. Kaya asintió obedientemente. Sin dudarlo, Luffy salió y compró algunas medicinas después de pulirlo, lo empaquetó, se lo dio a Kaya y escribió una descripción en él. Luego llevé a Nami a la costa. Puedes ver que Usopp y Zoro ya los están esperando en la playa. Vamos, Luffy, he comprobado esto. Hay muchas habitaciones para nosotros cuatro y los materiales de construcción del casco también son buenos. Uno. Este es un barco muy bonito. Elogió Zoro. Vamos, zarpemos hacia el restaurante del mar, primero hay que contratar un chef. Vídeos que se pueden reproducir. De esta manera comenzaron su viaje. En el camino, Luffy cogió el teléfono y habló con Garp. Hola, soy Garp. La voz de Garp llegó desde el otro lado del teléfono. Abuelo, tengo algo que preguntarte. ¿Es Luffy? Tu mocoso en realidad llamaría abuelo. Es realmente inesperado. ¿Qué pasa? ¿Estás en problemas? Preguntó Garp. Tengo una amiga que tiene mala salud en Shiluabu Villaje, así que me preocupa que esté en peligro. Por favor, ve a Shiluabu Villaje y coloca tu cartel exclusivo allí, igual que el cartel que pusiste en Windmill Villaje. Yo quiero usar tu nombre para proteger la aldea Shiluabu. Mocoso, ¿cómo es que ni siquiera puedes proteger a tus amigos? ¿Sigues siendo un pirata? Se quejó Garp. Mi amiga es una mujer después de todo. Su nombre es Calla. Todavía está débil. Tengo que navegar así que no puedo protegerla. Luffy dijo impotente. Ocho Q. Buen chico. Según el chico del sombrero de paja del mundo paralelo, la relación entre ellos dos no es simple. Después de irse, le notificó a Garp que la cuidara. John, este tipo realmente puede capturar a cualquier mujer que conozca donde quiera que vaya. Silver Axe, aunque lo he dicho innumerables veces, realmente envidió la vida feliz de este tipo. Es tan feliz. Si no lo sabías, pensabas que era un dragón celestial. Puede vivir tan cómodamente. ¿Qué? ¿Una mujer? ¿En serio? Oye, oye, mocoso, soy mucho mayor, no me mientas. ¿Es realmente una mujer? ¿Es tu esposa? Cuando escuché que era una mujer, me puse enérgico. Porque lo que Garp más quiere ahora es un bisnieto. Porque su hijo Lon se escapó para convertirse en un ejército revolucionario y su nieto se escapó para convertirse en pirata. Así que ahora no puede esperar a tener un bisnieto, acompañarlo bien y entrenarlo para convertirse en infante de marina. Antes no tenía mucho tiempo para acompañar a Lon y Lucy, pero ahora, a medida que crece y el poder del mar se estabiliza, tiene menos tareas. Mientras haya bisnietos, dimitirá de inmediato. Sin dudarlo ni un segundo. Originalmente pensó que Lucy era un tonto y no tenía ningún interés en las mujeres. Pero ahora lo escuchó. Lucy le pidió que protegiera a una mujer. No hay duda de que Garp está seguro de que debe ser la mujer de Lucy. Eso es prácticamente todo. Ja ja ja, lo sé. Iré a la aldea Shiluabu inmediatamente, pondré mi cartel exclusivo y luego enviaré algunos buques de guerra de la marina a patrullar cerca de la fábrica todos los días y todas las noches. No se puede hacer así. Cállate. Mocoso. Estoy haciendo esto por la seguridad de mi bisnieto. Buda Sengoku. ¿Está tan emocionado Garp en ese mundo paralelo? Monkei de Garp. ¿Qué sabes Sengoku? Si realmente puedo ver a mi nieto iluminarse algún día, tener una esposa y tener la oportunidad de tener a mi bisnieto en mis brazos, arriesgaré mi vida para protegerla. De Roger. Luego, después de que trabajaste tan duro para criar a tu bisnieto, él también se hizo a la mar y se convirtió en pirata. Monkei de Garp. Cállate, Roger. Esto no puede volver a suceder. En el pasado, era mi incapacidad de estar con mi hijo y mi nieto lo que hacía que sus pensamientos cambiaran, pero ahora tengo mucho tiempo para acompañarlos. Si en cuanto a mi bisnieto, renunciaré inmediatamente a mi puesto de infante de marina y me dedicaré a cuidarlo. Crane. ¿Hablas en serio Garp? Cúzan. ¿Se jubilará el señor Garp? Monkei de Garp. Si fuera cierto, no renunciaría sin dudarlo. Pero es una lástima, mi nieto idiota en este mundo no puede estar a la altura de las expectativas. Realmente me envidió en ese mundo paralelo por tener la oportunidad. Abrazarlo. Un bisnieto. Maldita sea. Lo envidió muchísimo. Bindy Walt. Esta es la primera vez que veo a alguien odiándose y envidiándose tanto a sí mismo en otro mundo. Mundo paralelo. Cuartel General Naval, en cierta habitación. Todos, me iré ahora. Me voy a Yas Blue. Ja ja ja, voy a proteger a la mujer de mi nieto. Realmente espero poder abrazar a mi bisnieto pronto. Uno. Garp ya dice que sí en este momento, sonriendo de oreja a oreja. Iré con usted, señor Garp. Dijo Momousagi. Está bien, Shadow, ¿por qué no vienes conmigo? Los tres trabajaremos juntos para limpiar a los piratas en Yas Blue. Ha habido muchos piratas en Yas Blue recientemente. No podemos permitirles amenazar a mi bisnieto. La vida está en juego. Garp miró al delfín de T y sugirió. Ahora ha planeado proteger al niño en el vientre de Callá. Entendido, señor Diablillo. Shadow estuvo de acuerdo. Muchos altos ejecutivos de la marina en el Cuartel General Naval se convirtieron en marines porque se enteraron de las hazañas heroicas de Garp. El almirante como el delfín de T y Momousagi no son una excepción. Se puede decir que los dos son los pequeños fans de Garp. Con nosotros tres uniendo fuerzas, los piratas de Yas Blue pueden ser eliminados en unos días. Garp apretó los puños y ya parecía un poco impaciente. Fui a Yas Blue con usted no solo para acabar con los piratas, señor Garp. Después de todo, ustedes dos son suficientes. Fui a Yas Blue porque quería ver a su nieto. Momousagi dijo lentamente. ¿Conocer a mi nieto? Garp estaba un poco confundido cuando escuchó esto. Te he escuchado alardear de que tu nieto Monkey Delphi es muy poderoso, así que quiero verlo. Explicó Momousagi. Como pequeños fanáticos de Garp, naturalmente han escuchado a Garp alardear de Luffy durante muchos años. Esta vez sucedió que Momousagi no tenía ninguna tarea recientemente, por lo que quería hacer un viaje a Yas Blue con Garp para ver la fuerza de Luffy. Quiero saber si la fuerza del oponente es realmente tan poderosa como se jacta Garp. Ochoku. Momousagi, almirante suplente del cuartel general naval. John. ¿Esta mujer es fuerte? Silveraxe. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de alguien así en marine? Caído de las bestias. Moriste tan joven. Es extraño que hayas oído hablar de Silveraxe. Y, por otra parte, es Momousagi. ¿No habló antes en la sala de chat? ¿No lo olvidaste tan rápido? ¿Las personas muertas tienen tales cosas? ¿Un mal recuerdo? Gin. Escuché que Momousagi, la fuerza del delfín de T, ocupa el segundo lugar después de Akaimu, Kizaruya o Kiji en el cuartel general naval. Es el almirante suplente de la marina. Su fuerza es insondable. Urouge. ¿Tan fuerte? Rafalgarlau. ¿Sólo superada por la almirante del cuartel general naval? Entonces esta mujer llamada Momousagi es realmente extraordinaria. Basil Hawkins. No esperaba que hubiera dos existencias tan aterradoras en el cuartel general naval. Después de todo, también están en el archipiélago Sabaody. Luchó contra el almirante de Marina Porusalino. La fuerza del almirante les hizo sentir una desesperación sin precedentes. La fuerza de Momousagi es cercana a la del almirante. Solo pensarlo te dirá lo poderosa que es. Vince Moque Sanji. Oye, oye, si un hombre fuerte a este nivel actúa, ¿no estaría en peligro Luffy en el mundo paralelo? Tondy Tondy Chopper. Se acabó, se acabó. Luffy en el mundo paralelo va a terminar. En este momento, ni siquiera he conocido a Luffy en el mundo paralelo. Todavía quiero verme en el mundo paralelo. Sigue adelante el barco. Marco. ¿Es peligroso? Subestimas demasiado al chico de sombrero de paja del mundo paralelo. Solo tiene 17 años pero ya domina el poder de dominación. Hasta ahora, nadie lo ha logrado. Lo vi usando toda su fuerza. Jotzi. Aunque el candidato a Marine, el almirante Momousagi, es poderoso, no hay garantía de que Luffy de ese mundo paralelo sea rival para él. Vista. Tienes razón, Luffy en el mundo paralelo es un verdadero monstruo. Sakazuki. No nos subestimen, Marine. Piratas bastardos. Con. El chico de sombrero de paja del mundo paralelo pudo dominar el conquistador Swindin a la edad de 17 años. Al mismo tiempo, no sé qué nivel de su fuerza específica ha alcanzado, pero él. Definitivamente no seré el oponente de Momousagi. Con. El llamado almirante suplente de la marina significa que mientras cualquiera de Porusalino, Kuzan y Sakazuki abrique, pueden tomar el control inmediatamente. Así que no subestime su fuerza. Gol de Roger. Parece que finalmente tengo la oportunidad de ver al chico de sombrero de paja del mundo paralelo usando su verdadero poder. Tengo muchas ganas de que llegue. Plutón Silvera y Leil. El poder que ha estado oculto durante tanto tiempo, me temo que con la aparición de este marine llamado Momousagi, ya no podrá ocultarlo y revelará su verdadera fuerza. Rox de Shebek. Déjame ver qué altura tienes a los 17 años, sombrero de paja. Mundo original. Cuando Luffy llegó al restaurante marino con Zoro, Nami y Usopp, conoció a Sanji. No mucho después, los piratas de Creel llegaron y comenzaron una batalla con los de sombrero de paja. Inmediatamente después, Miaoq, el mejor espadachín del mundo, también llegó al lugar. Zoro desafió a Miaoq, pero finalmente fue aplastado por Miaoq con un cuchillo. Al final, usó la espada suprema y afilada para derrotar completamente a Zoro. 8Q. ¿Es esta la fuerza de Miaoq, el mejor espadachín del mundo? ¡Qué aterrador! Base Ur 3, 4. En realidad usó solo un cuchillo para aplastar a Zoro en nuestro mundo. ¡Qué fuerza tan insondable! Eustaski, parado en la cima de este mar con habilidad con la espada, nadie puede compararse con él. Es este Miaoq. Cocodrilo, eres bastante bueno humillando a la gente, Aukie. Doflamingo, HMPH, tengo curiosidad por Aukie. Con tu fuerza, sería fácil matar al pirata llamado Rorono a Zoro. Sí, ¿por qué deberías dejarlo vivir? Tracule Miaoq, no me he encontrado con un espadachín tan valiente en mucho tiempo. ¿No sería una lástima matarlo? Capone Veje, ¿ese Rorono a Zoro realmente obtuvo la aprobación de Aukie? Basil Hawkins, de hecho, es el vicecapitán de los piratas de sombrero de paja. Mundo paralelo. Luffy y su pandilla llegaron con éxito al restaurante del mar después de un día de navegación. Y por supuesto, durante el viaje, Luffy no se olvidó de enseñarle a Zoro cómo cultivar su fuerza mental y su coraje. Además de dejar que usó pinan y practiquen colores armados y aquí de observación. ¿Es este el famoso restaurante marinero Baratineas Blue? Es realmente un restaurante junto al mar, es tan majestuoso. Usopp tragó sorprendido. Aquí estoy, el chef. Dijo Luffy con las manos en las caleras. Justo cuando Luffy y los demás estaban a punto de ir al restaurante a buscar al chef. De repente, notaron que un pequeño bote en la distancia se acercaba lentamente hacia aquí. La persona sentada en el barco lleva un sombrero de copa negro y una capa negra, y detrás de su espalda está la espada suprema y afilada, Miauk. Capítulo 70. Ocho Cu. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Aukeye en este mundo paralelo no sigue los procedimientos? ¿No debería llamarlo pirata primero? John. Los piratas de Crec. Ocho Cu. Sí, 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 no debería Aukeye esperar hasta que aparezcan los piratas de Crec antes de aparecer. ¿Por qué apareció en el restaurante Sea antes de que aparecieran los piratas de Crec? Bindy Wild. Idiota, el mundo paralelo debe ser diferente de nuestro mundo. Un pequeño detalle puede causar un efecto mariposa, sin mencionar que el niño del sombrero de paja en el mundo paralelo tiene un impacto extraordinario en este mundo. Así que no es sorprendente que Aukeye apareció antes de que aparecieran los piratas de Crec. Shanks Pelirrojo. Al menos, Roronoa Zoro, el maestro espadachín en el barco de Luffy en el mundo paralelo, también desafiará a Miauk. La Ciro. Aunque Roronoa Zoro en el mundo paralelo poseía una fuerza aterradora bajo la guía de Luffy, todavía es demasiado reacio a derrotar a Aukeye. Vista. De hecho, es imposible ser un oponente. Después de todo, Miauk, el hombre que está en la cima de todos los espadachines, no puede ser derrotado tan fácilmente. Redial Valor y Redfield. Si no recuerdo mal, el chico de sombrero de paja en el mundo paralelo probablemente aprendió a manejar la espada de Shimotsuki Koshiro cuando era joven. Shimotsuki Koshiro. Sí, Luffy en el mundo paralelo aprendió a manejar la espada de mi en ese mundo, pero no sé cuánto aprendió a manejar la espada. Respecto a los vídeos de Luffy cuando era niño, no todos fueron reproducidos. Entonces, naturalmente, no saben cuánto tiempo lleva Luffy aprendiendo a manejar la espada en Koshiro Taori. ¿Cuántas habilidades con la espada se han aprendido? Gold Roger. Estoy un poco emocionado. Me pregunto si Luffy también desafiará a Miauk. Plutón Silvera y Leite. ¿Una competencia entre espadachines? Es realmente interesante. Mundo paralelo. ¿Quién es ese hombre? Parece Tanaki. Preguntó Usopp, señalando a Miauk, que no estaba muy lejos. Debido a que Usopp casi nunca abandonó su ciudad natal antes de los 24 años, naturalmente no entendía en absoluto a Miauk. Dracule Miauk, el hombre conocido como Aukeye, es el espadachín más poderoso del mundo hoy en día, y al que quiero derrotar. Los ojos de Zoro están llenos de espíritu de lucha y sus pupilas miran a Miauk. ¿El espadachín más poderoso del mundo? ¿Es tan poderoso? Nami también se sorprendió cuando escuchó las palabras de Zoro. Él exuda una aura aterradora. Esta aura es más fuerte que el Shimotsuki Koshiro que he visto jamás, y está casi a la par con el pelirrojo Shanks y mi abuelo. Luffy se cruzó de brazos sobre el pecho y miró a Miauk con interés. Esta es la primera vez que Luffy se encuentra con un oponente al que no está 100% seguro de derrotar desde que llegó al mar. Mientras Luffy y otros miraban a Miauk. La otra parte también notó algunos de ellos, pero no dijo nada. En cambio, el barco atracó en la costa y se dirigió directamente al restaurante del mar. ¿Por qué va al restaurante del mar? ¿También va a contratar chefs? Luffy preguntó dubitativo. No. Escuché que siempre vive solo y nunca está en compañía de otros, por lo que no puede reclutar chefs. La única posibilidad es que vaya a comer. Zoro sacudió la cabeza y dijo. Entonces vayamos a comer también. Por cierto, necesitamos contratar un chef. Luffy siguió a Zoro, usó Pinami al restaurante del mar. Sentado no lejos de Miauk. Igeleye Miauk notó que Zoro se había estado concentrando en él, miró fijamente a los ojos de Zoro y dijo. Joven, puedo sentir que hay un fuerte espíritu de lucha en tus ojos. ¿Quieres desafiarme? Sí, quiero pelear contigo, pero no ahora, porque tenemos otras cosas que hacer, que es reclutar un chef. Respondió Zoro 1. Aunque Zoro realmente quiere desafiar a Miauk ahora. Después de todo, él, conocido como el espadachín más poderoso del mundo, está parando frente a él. En tales circunstancias, ¿hay algún maestro espadachín que no pueda evitar desafiarlo? Después de todo, en su opinión, si quieres ser digno de Luffy. Debes derrotar a Miauk y convertirte en el nuevo equipo de control del espadachín más poderoso del mundo. Sin embargo, Zoro no olvidó el importante asunto de su llegada al restaurante del mar. Eso es reclutar un chef. ¿Sí? Igeleye Miauk también retiró la mirada después de escuchar esto. Igele, Igeleye Miauk. No esperaba que un pez gordo como tú viniera a mi tienda. Si no te importa, ve al cubículo de arriba. Te entretendremos bien. Un camarero del hotel se acercó a él respetuosamente. Al escuchar esto, Miauk no dijo nada y siguió al camarero escaleras arriba. Como le gustan los lugares tranquilos, de hecho hay un poco de ruido abajo. Al mismo tiempo, Sanji se acercó a Luffy y a los demás, sosteniendo el menú y les preguntó, Hola, ¿necesitas algo de comer? Tan pronto como terminó de hablar, notó a Nami sentada al lado de Luffy el amor apareció de repente en sus ojos y dijo emocionado, gran belleza. Al escuchar sus palabras, Nami abrazó el brazo de Luffy con miedo. Al ver que la famosa flor de Nami tiene dueño, Sanji también volvió a su habitual mirada tranquila y seria y dijo, Llámame cuando hayas pedido. Aunque Sanji suele ser muy rebelde, todavía se apega a sus costumbres caballerescas. Jura hasta la muerte no atacar a las mujeres. Jura a muerte no atacar a una mujer con un hombre. El camino de la caballerosidad está tan profundamente arraigado en el corazón de Sanji que incluso si una mujer lo mata, él no se defenderá. Oye, eres tan interesante. ¿Todavía puedes tener amor en tus ojos? Esta es la primera vez que veo a alguien como tú. ¿Quieres subirte a mi barco y convertirte en mi compañero? Luffy detuvo a Sanji que estaba a punto de irse y preguntó con interés. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. ¿Subir a tu barco? ¿Convertirte en pirata? Lo siento, déjame negarme. Sanji se negó. ¿En serio? ¡Qué lástima! Luffy se encogió de hombros. Después de un rato, Luffy y los demás ordenaron los platos y se los entregaron a Sanji. Sanji tomó el menú y fue a cocinar. La comida se colocó rápidamente sobre la mesa. Te ves muy apetitoso con solo mirarlo. ¿No eres camarero? ¿Cómo es que sabes cocinar? Preguntó Luffy. El chef trabaja a tiempo parcial como camarero. Dijo Sanji con calma. Oye. No todo el mundo puede moverse. Este restaurante ha sido rodeado por nuestros piratas del Krek. Ahora danos 10 platos de comida deliciosa gratis. En ese momento, Krek entró corriendo con Ajin y un grupo de piratas. Después de comer comida deliciosa, podemos dirigirnos hacia Grand Line. Estoy decidido a ser el rey pirata. Krik se sentó a la mesa con arrogancia y dijo con muy buen humor. Debido a que el mundo paralelo es diferente del mundo original, el Krek actual aún no ha atacado Grand Line y aún no se ha encontrado con Niauk. ¿Los piratas de Krek? Maldita sea, ¿por qué están aquí? ¿Qué hacer ahora Sanji? ¿Quieres cocinar para ellos gratis? Dijeron los 10 camareros de buena gana. Cocinemos para ellos. Después de todo, son invitados, pero no podemos dejarles comer gratis. Dijo Sanji seriamente. Pronto, Sanji, junto con otros chefs, cocinaron innumerables delicias para Krek y otros. Y después de haber comido y bebido lo suficiente, Sanji se acercó y pidió dinero. ¿Te atreves a pedirle dinero a la OCI? ¿Sabes quién es la OCI? La OCI es un pirata cuya recompensa llega a los 17 millones de bailes. Al escuchar a Sanji pedir dinero, Krek fue directo. Inmediatamente ordenó a la flota estacionada afuera que disparará contra el restaurante. Y Sanji y Cepu también salieron corriendo y se enredaron con Krek y otros. Sin embargo, Sanji, Cepi y los chefs no son rival para los piratas de Krek. Después de todo, hay demasiada gente en los piratas de Krek. Hay 50 barcos atracados afuera, con un total de 5.000 piratas. La pelea comenzó, ellos. Luffy se volvió hacia Krek y Sanji mientras probaba la comida. El chef de pelo rizado y el anciano cojono parecen ser rival para este grupo de piratas. Zoro tomó un sorbo de vino y dijo con calma. Yo, no ayudamos a Luffy. Si esto continúa, los piratas de Krek los matarán a todos. Entonces no podremos reclutar chefs. Nami se preocupó. Así es. Las palabras caen. Luffy se levantó y le gritó a Sanji. Oye, ese chef de pelo rizado, ¿quieres ser mi compañero? La comida que cocinas es deliciosa. Si aceptas venir a mi barco, te ayudaré a resolver este problema. Un compañero pirata. Ayúdame a deshacerme de ellos, te lo prometo. Gritó Sanji. Sanji sabe que si esto continúa, él, Cepu y todos sus amigos chefs sufrirán. Todos ellos serán destruidos por los piratas de Krek. Veo. Las palabras caen. El aura de Luffy de repente subió a su punto máximo, y un poder creciente en su cuerpo emergía constantemente hacia afuera. Su impulso fue como el de una bestia gigante rugiente, barriendo todo el restaurante del mar en un instante. Los 5.000 hombres de Krek cayeron al suelo sin aguantar ni un segundo frente al Aki del conquistador de Luffy. Y por supuesto, esto incluye al propio Krik. Luffy mató a todos los enemigos en solo un segundo. Urouge. ¿Mató a los 5.000 piratas en solo un segundo? Caponeveje. ¿Qué terrible Aki del conquistador? Rafalgarlau. ¿Qué miedo, sombrero de paja? Tonditondichopper. ¿Es tan poderoso el capitán de nuestro mundo? Usopp. Es tan, tan asombroso, tantos piratas, todos cayeron, es como magia. Cairo de las bestias. Es solo que acabo de matar a 5.000 piratas instantáneamente. No es nada. En aquel entonces, la Ozi podía usar el Aki del conquistador para aturdir directamente a más de 10.000 marines. Redear o Valor y Redfield. Matar a un grupo de soldados instantáneamente no es algo de lo que valga la pena alardear. Incluso si el grupo de soldados llega a 5.000, pero, no sé si es mío. Siempre siento que el Aki de su conquistador es más fuerte que antes. Edward Neugate. Culalala, si incluso tú puedes sentirlo, no debería ser una ilusión. Redfield, el Aki de su conquistador. De hecho se ha vuelto más fuerte, y puedo sentir claramente que su conquistador es mucho más fuerte que cuando aturdió a un gran número de marines en la base marina. Marco. ¿En serio, en serio, papá? ¿Solo han pasado unos días, pero ha mejorado nuevamente su Aki de conquistador? Jotzi. Oye, oye, esto es demasiado exagerado. Obviamente nunca ha luchado contra ninguna persona fuerte, pero el Aki de conquistador sigue haciéndose más fuerte. Gin. Tal vez sea porque ha cultivado su poder espiritual y su coraje. Charlotte Lindlin. Maldita sea, realmente quiero aprender de ella cómo cultivar el poder espiritual y el coraje. Goldroger. Siempre siento que si sigue practicando así, podría lograr el Aki del conquistador en el futuro y desmayar a medio millón de personas al mismo tiempo. Nami. ¿Cincuenta y cinco millones? ¿De verdad, realmente se puede hacer? Plutón Silvera y Lake. Esto no parece imposible. Lufi en ese mundo paralelo es extremadamente poderoso, y el Aki de Conqueror definitivamente superará nuestro mundo. En el extremo. Nefertari de 983 viví. ¿Qué? ¡Qué increíble! Lufi en ese mundo era tan increíble. Copperjava. No es una exageración aturdir a medio millón de personas. Después de todo, si es solo un grupo de soldados, creo que puede hacerlo fácilmente con su talento. Douglas Bullett. El poderoso Aki del conquistador puede ejercer una enorme presión sobre personas que son mucho más débiles que él para dejarlas inconscientes. Si hablamos del mundo paralelo en el futuro, Lufi puede alcanzar alturas sin precedentes, y no es imposible incluso aturdir a un almirante fuerte hasta que se desmaye. Como durante un concierto de Uta. El Aki del conquistador del pelirrojo Shanks puede hacer que el vicealmirante del cuartel general naval se desmaye y se arrodille directamente. ¿Qué pasa si es Aki quien es más fuerte que el pelirrojo Shanks? ¿Qué pasa con Aki, que es muchas veces más poderoso que el pelirrojo Shanks? Entonces me temo que esta hazaña realmente se puede lograr. Aturde a un almirante fuerte hasta dejarlo inconsciente. Urouge. Grande, almirante. Eustace Kid. Oye, oye, deja de bromear. Es imposible que alguien haga tal cosa. Basile Hawkins. ¿A un hombre fuerte como tú también le gusta bromear? Dijeran lo que dijeran, se encontraron con el almirante Porusalino en el archipiélago Sabaody. Sabían lo poderoso que era Porusalino. ¿Ahora alguien realmente les dijo que Lufi podría ser un Aki en el futuro y asustar a una persona fuerte a ese nivel hasta hacerla desmayarse? Esto es completamente imposible y poco práctico. Golden Lion Shiki. Bulliet. Ustedes están alardeando demasiado del chico del sombrero de paja en el mundo paralelo. ¿El almirante de los diez cuarteles generales navales? Para. Rock as B. Él realmente puede hacer este tipo de cosas. Después de todo, puede dominar el método de cultivo de fuerza mental y coraje a la edad de 12 años. Lufi dominó el poder espiritual y el método de entrenamiento espiritual a la edad de 12 años. Esto es algo que nadie ha podido hacer en su mundo durante miles de años. Rock siente que Lufi es como un pozo sin fondo. Siempre y cuando le des suficiente tiempo para crecer no será sorprendente hasta que punto llega. Pero la premisa es que puede tardar tanto en crecer. Jaigo Lucía Satan Saint. Ja ja ja, dejarlo crecer unas décadas más. Deja de hacer bromas tampoco realistas Rocks, déjalo vivir de nuevo. Ha sido un año de falta de respeto hacia nosotros. Marcas Mads Saint. Hemos dicho antes que la razón por la cual Lady Im no está de acuerdo con que tomemos medidas contra el niño de sombrero de paja es porque aún no se ha dado cuenta del poder del niño de sombrero de paja. Amenaza. Marcus Mads. Pero en menos de medio año, creo que la fuerza del chico de sombrero de paja definitivamente atraerá la atención de Lorin. Entonces podrá ser eliminado. Roth. No había manera de que le hubieran permitido vivir durante décadas. Sain Tom Manu Chuli. Cuida bien el mundo paralelo Luffy que estás viendo ahora. Tarde o temprano, Lorin personalmente nos ordenará que lo matemos. Capítulo 71. Al ver a Luffy noquear a 5.000 piratas en un segundo, todos los presentes, excepto Zoro, quedaron profundamente conmocionados por la fuerza de Luffy. En ese momento, se oyeron pasos en el piso de arriba. Ygeleye Miauk bajó lentamente las escaleras y miró a Luffy y dijo. Ese poder es el Haki de Conqueror. Un poder que sólo una persona entre un millón posee, y que sólo un hombre con la postura de un rey puede despertar, este tipo, ya posee este nivel de conquistador a su era. Cepu mira a Luffy con una expresión de incredulidad en su rostro. No importa lo que dijo Cepu, él también se hizo a la mar cuando era joven, por lo que, naturalmente, conoce el Haki de Conqueror. Este Haki es realmente asombroso. Entre las personas fuertes que he conocido, es extremadamente raro tener un Haki de Conquistador de tu nivel. ¿Cómo te llamas, niño? Ygeleye Miauk se acercó lentamente a Luffy y los demás y preguntó. ¿Tu oponente soy yo, Miauk? Zoro de repente sacó su espada y se detuvo frente a Miauk. El zorro no lo desafió en este momento, eso es porque lo primero que tuvieron que hacer cuando llegaron a este restaurante en el mar fue reclutar un chef. Pero justo ahora, Sanji aceptó unirse a ellos. Ahora Zoro puede desafiar a Miauk. Luffy, mono de Luffy. Respondió Luffy. Ygeleye Miauk se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Luffy, luego sonrió. Luffy. Ya veo, eres el hombre pelirrojo que ha estado zanfaroneando conmigo. Dijo que eres un monstruo sin precedentes en este mar. Ahora que te veo, realmente eres digno de tu reputación. La relación de Auke y Emiout con el pelirrojo Shanks no es simple. Así que, naturalmente, también escuchó al pelirrojo Shanks alardear de Luffy ante él, y alardeó tantas veces que sus orejas se volvieron callosas. Al principio, tenía curiosidad sobre qué clase de hombre era, digno de alardear del pelirrojo Shanks. Pero hoy, siento el poder del conquistador emanando de Luffy. Sabía que el alarde del pelirrojo Shanks era cierto. El hombre frente a mí es de hecho un completo monstruo. Al ver a Miauk continuar acercándose a Luffy, Zoro frunció levemente el ceño, mordió a Wado y Mon en la boca, formando un estilo de tres espadas, y dijo con una expresión seria. Te lo dije, tu oponente soy yo. No des un paso más hacia adelante. Lo siento, no me tomo en serio tu fuerza. Quiero luchar contra el hombre que está detrás de ti. Dijo Miauk con desdén. No me subestimes. Dijo Zoro enojado. Ya que quieres pelear, te lo concederé. Sal del restaurante, después de todo, no puedes destruir este lugar. Y Geleye Miauk pasó por encima de Zoro y salió del restaurante. Y Zoro también lo sigue de cerca. La guerra entre los dos bandos está a punto de estallar. Vi a Miauk quitarse el colgante que colgaba de su cuello y sacar todo. Mirando a Zoro con una mirada de desprecio, extendió las manos y dijo. Lo siento, no tengo un cuchillo más pequeño que este. Ochoku. Realmente tienes que reírte de mí primero, ya sea en nuestro mundo o en ese mundo paralelo, ¿verdad? Roronó a Zoro. No creo que sea humillante, porque la brecha entre él y yo es muy grande. Al principio, Zoro también sintió que Miauk era demasiado arrogante. Sostener un cuchillo y tratar de derrotarte a ti mismo es un completo insulto para ti mismo. Pero ahora Zoro no lo cree en absoluto. Porque la brecha de fuerza entre él y Miauk es realmente demasiado grande. Si se convierte en el mejor espadachín del mundo en el futuro, verá a un espadachín pirata desconocido que acaba de abandonar el mar desafiarlo. Creo que también sacará una pequeña espada corta para lidiar con eso. Después de todo, un pirata extremadamente común y corriente no es digno de ser tomado en serio. Sin embargo, Zoro tenía mucha curiosidad en ese momento. ¿Hasta dónde puede mi yo en otro mundo luchar contra Miauk? Dim, comienza la sesión de preguntas y respuestas limitada de un minuto. Pregunta. ¿Qué pasará en la próxima batalla entre Zoro y Aukeye? R. Zoro derrotó a Miauk, que sostenía un cuchillo. B. Zoro no puede derrotar a Miauk, que sostiene un cuchillo. C. Zoro y Miauk, que sostiene un cuchillo, están igualados. D. Zoro fue asesinado por Miauk. E. Cuando Zoro estaba a punto de ser asesinado por Aukeye, Lucy intervino en la pelea. Con. Aquí viene el cuestionario otra vez. Sengoku de Buda. Piensa rápidamente en la respuesta correcta, esta vez nuestros marinas ya obtendrán más recompensas. Kusan. Análisis racional, creo que la posibilidad de B es muy alta, porque en nuestro mundo, la batalla entre Zoro y Aukeye está en un estado de completo abuso. En cuanto a Zoro en el mundo paralelo, aunque es poderoso, quiere derrotar a Aukeye. También es completamente imposible. Momousagi. No, señor Kusan, no puede decirlo tan pronto. Es cierto que Miauk es el espadachín más poderoso del mundo, pero un cuchillo pequeño no puede sacar todo su poder. Quizás en ese mundo paralelo Zoro, pueda realmente derrota a Miauk con un cuchillo. Para un espadachín, la espada es lo más importante. Si no tienes un cuchillo en la mano, tu fuerza se reduce a más de la mitad. Miauk tiene un cuchillo en la mano, pero es solo un cuchillo de 10 centímetros. La calidad de la misma espada también afectará la efectividad en combate del espadachín. Pero el cuchillo en la mano de Miauk ni siquiera es tan rápido como un cuchillo afilado. Me temo que, como mucho, solo puede utilizar casi la mitad de la fuerza de Miauk. Después de todo, Zoro en el mundo paralelo ha aprendido aquí de armamento y observación desde que era joven. Y Luffy también fue a la aldea Shimotsuki muchas veces para enseñarle a Zoro cómo entrenar. Por lo tanto, la fuerza de Zoro también debería ser insondable. Incluso si puede derrotar a Miauk, que solo puede utilizar casi la mitad de su poder máximo. No es imposible. Golden Lion Shiki. Jijajaja, estás subestimando la fuerza del espadachín más poderoso del mundo, ¿verdad? La niña de Marine, incluso si solo sostiene una espada corta en su mano, aún puede ejercer su poder. Con su fuerte manejo de la espada, ese niño Zoro quiere derrotarlo, es solo una ilusión. Sengoku de Buda. Ese tipo, Shiki, tiene razón. No importa lo que pase con Aukeye, Miauk es el espadachín más fuerte del mundo. No puede perder contra Zoro ni siquiera con un cuchillo, por lo que es el más racional. Creo que la respuesta más probable es C. Zoro luchó de manera uniforme con Miauk, el Aukeye que empuñaba un cuchillo. Sengoku no se atreve a subestimar la fuerza de Miauk. Asimismo, no se atreve a subestimar la fuerza de Zoro en el mundo paralelo. Entonces, en su opinión, lo más probable es que los dos luchen de manera unidieme. C. Pid. También creo que es C. Sengoku elegiré C. Monkei de Gap. Llévame uno, yo también elegí C. Do Flamingo. Eh, eh, Marine es realmente un grupo de idiotas, igualados. ¿Estás bromeando? Parece que todavía sabes muy poco sobre Aukeye. La respuesta correcta debería ser B. Ese Zoro sabe los To Aukeye. Cocodrilo. Elige B. Cairo de las bestias. Ninguna de tus respuestas es correcta. En mi opinión, D es la respuesta correcta. Ese niño Zoro morirá a manos de Aukeye. Douglas Bullett. ¿Estás bromeando, Kaido? El chico de sombrero de paja del mundo paralelo está mirando. ¿Crees que dejará que Aukeye mate a sus hombres? B. D. Watt. Aunque creo que Luffy en ese mundo paralelo no será el oponente de Aukeye, no es difícil evitar que Aukeye mate a sus hombres. B. D. Watt. En mi opinión. La respuesta más probable es que cuando Aukeye estaba a punto de matar a Zoro, Luffy tomó medidas para detener a Aukeye. Esta respuesta es la más razonable. Charlotte Lindling. Elige E. Por Usalino. Elige E. Roronó a Zoro. De verdad, no me subestimes en ese mundo paralelo. Elijo a. Yo en el otro mundo puedo derrotar a Meowth que sostiene un cuchillo. En su mundo, Zoro ya había sido torturado una vez por Meowth con un cuchillo. Así es él ahora. Tengo muchas ganas de verme en el mundo paralelo. Capaz de derrotar a Meowth, que está armado con un cuchillo. Esto puede considerarse como una forma de vengar la vergüenza del pasado. Gordon Leon Shiki. Jijajaja, que idiota, roronó a Zoro, tu respuesta es la más imposible. Ochoku. Tal vez él mismo sabía que esta opción era imposible, pero aún así la eligió. Puedo entenderlo, después de todo, fue torturado por Aukeye en este mundo, por lo que naturalmente quería ver el mundo paralelo. Presumir tus habilidades y derrota al Meowth que empuña un cuchillo. Monkei de Luffy. Zoro, ¿crees que puedes ganar? Roronó a Zoro. Definitivamente podemos ganar. Monkei de Luffy. Bueno, como tú, yo también elegí a. Laziro. La confianza es algo bueno, roronó a Zoro, pero tú en ese mundo paralelo no puedes derrotar a Aukeye pase lo que pase. Incluso si él solo sostiene la espada corta, todavía sabes muy poco sobre él. Shanks pelirrojo. Tal vez podamos ver al tipo Aukeye derrotar con un cuchillo. Gasop. El jefe vuelve a bromear. Ben Beckman. Si quieres decir quién conoce mejor a Aukeye en este océano, eres tú, Shanks. Debes saber que no perderá. Shanks pelirrojo. Bueno, ¿no sería divertido si Zoro ganara? El pelirrojo Shanks no pensó que Zoro pudiera derrotar a Aukeye sosteniendo un cuchillo. Simplemente pensó que sería divertido si Zoro pudiera ganar. Shanks pelirrojo. Elige a Aukeye. Tracule y Auke. Realmente me subestimas, pelirrojo. Eso es cierto. Después de todo, no hemos peleado entre nosotros en mucho tiempo. No conoces mi fuerza actual. Kaido de las bestias. Oye, Aukeye. Debes matar a ese ror o no a Zoro, yo elegí a B. Bindy Walt. Tu respuesta es imposible Kaido, es la respuesta correcta. Charlotte Lindling. Mamá, tienes razón. Es la respuesta correcta. Cuando Aukeye quiso matar a Zoro, sombrero de paja intervino en la pelea. Esta respuesta es la más razonable. Muy bien, estoy lista para recibir mi recompensa. Después todos eligen la respuesta. El vídeo que originalmente estaba congelado continuó reproduciéndose. Mundo paralelo. Saca el cuchillo negro detrás de ti. Zoro apuntó con su espada a Aukeye y dijo. Si lo sacas, morirás. Solo desafíame así, niño. Dijo Miau con calma. En ese caso, entonces haré lo que desees. Corriente mito. Matar fantasma. Zoro se mordió la palabra a Wado en su boca, apretó las dos espadas con ambas manos y envolvió el rico armamentaki alrededor de las hojas. Luego pisó el suelo violentamente y se acercó a Miau lo más rápido que pudo. Maldición. Casi instantáneamente, la espada de Zoro chocó con el cuchillo de Miau. Armamentaki. Y. No es un armamentaki débil. Sintiendo el aterrador poder transmitido por la espada de Zoro, Miau dijo ligeramente sorprendido. Originalmente pensó que la fuerza de Zoro debería ser como la de una rana en un pozo, vulnerable a un solo golpe. Pero después de este intercambio de golpes, se dio cuenta de que estaba equivocado. La fuerza de Zoro no es débil. Ya sea manejo de la espada o Aki, está al nivel de un hombre fuerte en el mar. Si puedes subir al barco de ese tipo, en realidad no eres un personaje simple. Y Geleye Miau no pudo evitar suspirar. Después de todo, todavía subestimaba a Zoro. Después de todo, pase lo que pase, Zoro puede subir al barco de Luffy. Dan dan dan. Zoro agitó tres cuchillos y lanzó ataques extremadamente feroces contra Miau uno tras otro. Sin embargo, Miau solo sostiene un cuchillo en la mano. Pero al enfrentar el ataque de Zoro, todavía puede hacerlo con facilidad. Espíritu fantasma. Estilo de nueve espadas. Asura. Chunui. Zoro de repente dio un paso atrás, alejándose de Miau, y luego apretó la espada con ambas manos, y un armamenta que más rico cubrió la espada. Al mismo tiempo, un aura fantasmal visible a simple vista llenó los alrededores del cuerpo de Zoro. El impulso de Zoro alcanzó instantáneamente su punto máximo. El poder de la energía fantasma hace que a Zoro parezca que le han crecido tres cabezas y seis brazos. ¡Qué impulso tan poderoso! Dijo Eagle Eye y Miau en estado de shock. En la vida de Miau, ha luchado contra innumerables espadachines fuertes, pero la fuerza de Zoro también es de primer nivel entre los hombres fuertes contra los que ha luchado. Euskasky. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que tiene tres cabezas y seis brazos? ¿Estoy alucinando? Rafalgarlau. No es una ilusión, porque yo también lo vi. Nuawao. Urouge. Un hombre con una mirada aterradora en sus ojos, un completo monstruo. Rocas B. El poder de este mundo es Fight Flower Save Gate. Hay varios tipos de Taijutsu, Esgrima, Aki y Aura Fantasma. Entre ellos, la dificultad de cultivar energía fantasma es comparable a la de Laki. Lo más importante es que hay muy pocas personas en este mundo que puedan poseer energía fantasma. Incluso menos que aquellos que pueden despertar el Aki del Conquistador. Gold Roger. Es un aura tan impresionante. El fuerte poder fantasma es tan abrumador. ¿Se puede transformar en tres cabezas y seis brazos? Interesante. Interesante. Plutón Silver Rayleigh. ¿Es este el vicecapitán de Luffy del mundo paralelo? ¡Qué hombre tan aterrador! Kuzan. Alala, el aura de este tipo cambió de repente. Kuzan. Por Usalino. Bajo la guía de Luffy en es mundo paralelo, de hecho se ha vuelto extremadamente diferente, roronó a Zoro. Copper Java. Quizás haya esperanza. Hay esperanza de derrotar a Akiye con un cuchillo. Birndi Wald. Eso es imposible, Java. Charlotte Lindlin. Si el espadachín más poderoso del mundo puede ser derrotado tan fácilmente, entonces no merece ser llamado el espadachín más poderoso del mundo. Te pido disculpas por mi mala educación en este momento. Eres un oponente calificado. Vamos, joven. Comité. Igeleye Meowt miró a Zoro no muy lejos con interés. Shua. Al segundo siguiente, Zoro blandió tres cuchillos y de repente se acercó a Igeleye Miotin. ¿Cuándo? Las palas de los dos chocaron entre sí y las ondas generadas por la colisión se extendieron en todas direcciones. El mar se agitó, la cubierta se rompió e incluso el chef que estaba observando la batalla no muy lejos fue arrojado boca abajo por este flujo de aire. Roto. De repente, el cuchillo que Meowt tenía en la mano se le cayó de la mano y fue derribado. Capítulo 72. Urouge. Ganó. Caponeveje. ¿Cómo es posible? De hecho ganó, derrotando a Meowt, el mejor espadachín del mundo con un cuchillo. Basil Hawkins. Qué final tan inesperado. La fuerza de Rorono a Zoro en ese mundo paralelo supera con creces toda nuestra imaginación. Sabes, Meowt no pensó en eso durante la batalla con Zoro. Incluso sacó un cuchillo para luchar. Pero. No te olvides de Meowt, el espadachín más fuerte del mundo. Es una de las personas que se encuentra en la cima del mundo. Para un hombre fuerte como él, incluso si tiene un cuchillo en la mano, su fuerza es insondable. Y Zoro puede luchar solo unos minutos. Entonces podrá arrancar con éxito el cuchillo de la mano de Meowt. Esto es suficiente para demostrar la fuerza de Zoro. Estrictamente hablando. Esta batalla la ganó Zoro. Venció a Meowt, el aukeye que empuñaba un cuchillo. Roronó a Zoro. En realidad, realmente ganó. Al verse en el mundo paralelo, derribó el cuchillo de Meowt. El rostro de Zoro se llenó de incredulidad. Aunque siempre he imaginado que él en el mundo paralelo puede vengar su vergüenza. Pero no esperaba que llegara tan rápido y de repente. Esto le hizo incapaz de recuperarse por un tiempo. Después de todo, el recuerdo todavía permanece en su mente en este momento. Meowt lo sometió fácilmente con un cuchillo. ¡Qué escena más humillante! Esta ola de impacto visual fue demasiado grande para Zoro. Monkey de Luffy. Ja ja ja, Zoro de ese mundo es tan asombroso. Vinsmoke Sanji, la cabeza de alga verde del mundo paralelo es bastante capaz. Usopp. Eso es increíble. Zoro de ese mundo debe ser demasiado increíble. Fin. ¿Cómo es eso posible? ¿La fuerza de este tipo ha alcanzado este nivel? Kaido de las bestias. Maldita sea. ¿Qué clase de monstruo es este tipo? ¿Por qué derrotó a Ukeye? Originalmente pensó que Meowt podría matar a Zoro con un cuchillo en la mano. Pero el resultado es que Meowt no solo no mató a Zoro, sino que en realidad lo derrotó. Esta fuerza aterradora incluso sorprendió a Kaido. Charlotte Limplin. Maldita sea, adiviné mal. Pensé que cuando este mocoso llamado Roronoa Zoro estuviera a punto de ser asesinado por Aukye, sombrero de paja intervendría en la pelea. Pero espero. Roronoa de ese mundo paralelo es tan fuerte, mamá. Charlotte Limplin. 353 tonterías, ¿pensaste que estaba ciega y no lo vi? Ocho Q. Para tener tal nivel de fuerza a una edad tan joven, y haber despertado el Aki del conquistador, así como el extremadamente raro poder fantasma, este tipo, tiene un techo muy alto. John. Como se esperaba del hombre que fue mentor de Luffy en ese mundo paralelo. Silveraxe. Cada vez tengo más curiosidad por la fuerza de ese chico de sombrero de paja. Zoro, quien fue asesorado por Luffy en el mundo paralelo, es capaz de alcanzar este nivel de fuerza. Entonces, ¿dónde estará la fuerza personal de Luffy? No se atreven a imaginar. Pero al menos pueden adivinarlo. La fuerza de Luffy definitivamente debería estar entre las fuertes cerca de la superficie del mar. Sengoku de Buda. No esperaba seguir subestimando a ese rol o no a Zoro. Sengoku elogió mucho a Zoro. Creo que Zoro en ese mundo paralelo puede luchar de manera uniforme con Miouk, el Aukeye que empuña un cuchillo. Pero inesperadamente, Zoro ganó al final. Kuzan. Alala, este resultado es realmente algo que ninguno de nosotros esperaba. Yasopp. No esperaba eso, jefe, no esperaba que realmente lo hubieras adivinado bien. Laziru. Miouk, el Aukeye que se puede comparar con el líder, fue derrotado por los hombres de Luffy. Ben Beckman. Aunque solo derroté a Aukeye con un cuchillo, es innegable que su fuerza realmente me sorprendió. Shanks pelirrojo. Ja ja ja, es tan interesante. Roronó a Zoro de ese mundo. Veo un potencial sin precedentes en él. Definitivamente superará a tu Miouk en el futuro. Originalmente, el pelirrojo Shanks simplemente lo sintió. Sería divertido si Zoro ganara, así que elegí la respuesta A. Inesperadamente, al final acertó con la respuesta. Miouk. Creo que pronto podrá arrebatarme el trono del mejor espadachín del mundo. Tengo muchas ganas de que llegue. Din, ahora anuncia la respuesta correcta. La respuesta correcta es A. Zoro derrotó a Miouk, que sostenía un cuchillo. Din, felicitaciones a Monkey y de Luffy, roronó a Zoro y al pelirrojo Shanks por responder correctamente. Din, felicitaciones a Monkey y de Luffy por obtener el poder del despertar de la fruta del diablo. Din, felicitaciones a Roronó a Zoro por ganar la principal recompensa de Lucky del Conquistador. Din, felicitaciones al pelirrojo Shanks por conseguir un brazo izquierdo y un aumento del 30% en el poder de Lucky del Conquistador. Monkey y de Luffy, Zech. ¿La fruta del diablo despierta? ¿Qué es esto? ¿Es esta recompensa muy poderosa? Gold Roger. Devil Fruit despierta. ¿Eso significa que Luffy en nuestro mundo puede transformarse en el dios del sol? Plutón Silver Rayleigh. Luffy, deberías haber entendido por el vídeo reproducido antes que la fruta del diablo que estás comiendo no es una fruta de goma, sino una fruta en la forma de la legendaria fruta humana, la bestia fantasma dios solnica. Copper Java. Hemos visto registros sobre esta fruta del diablo en el texto de historia. Esta es la fruta del diablo más fuerte e increíble en este mar. Cuando luchas, puedes hacer lo que quieras, como el cielo y el cielo. Monkey y de Luffy. Dijiste que mi mente está un poco desordenada. Roronó a Zoro. Idiota, para decirlo simplemente, ahora te has vuelto muy, muy fuerte. Monkey y de Luffy. ¿En serio? Ja ja ja, si me vuelvo más fuerte, mis posibilidades de rescatar a Ace serán mayores. Sabo. Tengo muchas ganas de verte en acción, Luffy. Porcas de Ace. Muchas gracias hermano estúpido, gracias por venir a salvarme. Monkey y de Luffy. Jejeje. Binsmoke Sanji. Cabeza de alga verde, tu recompensa es bastante buena. Recuerdo que antes fuiste recompensado con el manejo de la espada más fuerte del mundo. Ahora que tienes el aquí de conquistador más fuerte, tu fuerza probablemente esté entre las mejores del mundo. Una de las pocas personas en la cima. En el mundo actual, el que tiene el aquí de conquistador más fuerte es el pelirrojo Shanks. Un movimiento separó al conqueror del aire y derribó al toro verde. Un movimiento cubre la evasión divina del conqueror Sakijimata aquí, que tiene cientos de miles de millones de belly. Se puede decir que no hay dueño de conquistador más fuerte que el pelirrojo Shanks en este mar. Pero ahora Zoro recibe esta recompensa. Es lo mismo que si tuviera el del conquistador pelirrojo. Y, por supuesto, también posee habilidad con la espada al nivel de Aukeye. Ahora bien, no es exagerado llamarlo una de las personas más fuertes de este mar. Excepto que puede ser un poco difícil mantener mi fuerza física, casi no hay deficiencias. Roronó a Zoro. Como vicecapitán de los piratas de sombrero de paja, definitivamente haré todo lo posible para salvar al hermano del capitán. Gol de Roger. Hablando de eso, Shanks, creo que tu recompensa es un poco extraña. ¿Por qué es una recompensa por un brazo? ¿No significa eso que tienes tres brazos? Shanks pelirrojo. No sabe algo, capitán Roger, mi brazo derecho se rompió antes. Gol de Roger. ¿Te encontraste con un enemigo fuerte? Shanks pelirrojo. No, fue mordido por un Seah Kinks. Roger. Con. Maldita sea. En esta ronda de preguntas y respuestas, ninguno de nosotros, los marines, obtuvo ninguna recompensa. Sengoku de Buda. Las tres recompensas se las llevaron los piratas, lo cual es realmente problemático para nosotros. Sakazuki. No se preocupe, señor Sengoku, definitivamente recibiré la recompensa la próxima vez. Mundo paralelo. Después de que Zoro le quitó el cuchillo de la mano a Miauk, lo miró con orgullo con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo diciendo, todavía te atreves a subestimarme? Al ver esto, Miauk no se enojó, pero dijo con interés. Genial, eres mucho más fuerte de lo que pensaba. Aunque ya me disculpé una vez, creo que la disculpa de ahora no fue lo suficientemente fuerte. Las palabras caen. Y Geleye Miauk sacó directamente la espada suprema y afilada Black Blad en aire de su espalda. Sus ojos se llenaron con un espíritu de lucha perdido hace mucho tiempo y dijo, vamos. Déjame luchar contra ti con la espada negra más fuerte del mundo, y... Este es mi regalo de disculpa. Usar el cuchillo más fuerte es el mayor respeto por tu oponente. Esta es también la etiqueta de disculpa más estricta para Zoro. ¿Finalmente vamos a pelear en serio? Déjame ver qué tan fuerte es el hombre que está en la cima de todos los espadachines en este mar. Los ojos de Zoro estaban llenos de intención de lucha, y miró a Miauk con una mirada extremadamente seria. Espíritu fantasma. Corriente mito. Asura. Destello mágico 9. Zoro se mantuvo listo y lanzó un movimiento más poderoso que antes. Una aura aterradora se extiende alrededor de Zoro, y su energía fantasmal es tan fuerte que es casi tan poderosa como el Aki del Conquistador, bastante opresiva. Shuma. Zoro no dudó, avanzó y corrió hacia Miauk como un meteoro. ¿Cuándo? Al segundo siguiente, las espadas de los dos chocaron. Chispas brillantes surgieron de las espadas de los dos hombres. Dan dan dan. Las espadas de las dos personas seguían chocando entre sí, y las colisiones una y otra vez provocaron que las olas de aire agitaran olas de decenas de metros de altura en el mar. Y la altura de las olas también aumenta constantemente. La batalla entre los dos rápidamente entró en una etapa feroz. En medio de la luz y la sombra de las espadas, las espadas de las dos personas han chocado innumerables veces. La cubierta en un radio de 100 metros fue destrozada debido a la batalla entre los dos. Los dos pelearon durante media hora, pero todavía no hubo ganador. Urouge. Estás bromeando. ¿Cómo pueden esos dos luchar durante tanto tiempo? Ley de Trafalgar. No importa si el maestro Zoro puede derrotar a Ukeye con un cuchillo en la mano, ¿cómo es que el maestro Zoro todavía puede luchar hasta este punto incluso si a Ukeye Miau toma el cuchillo negro más fuerte del mundo? Eustaski. ¿Es posible que el Roronoa Zoro de ese mundo ya tenga el nivel de fuerza del mejor espadachín del mundo? Rox de Shebek. No, Roronoa Zoro en ese mundo paralelo es realmente poderoso, pero aún no ha alcanzado ese nivel. Vista. Miau no usó todas sus fuerzas en la batalla con Roronoa Zoro. Pero, incluso si no usó todas sus fuerzas, Roronoa, ya Zoro puede luchar hasta tal punto que puedo ver que su habilidad con la espada no es muy inferior a la mía. Como el gran espadachín del nuevo mundo, Vista, naturalmente, tiene un profundo conocimiento del manejo de la espada. Entonces pudo ver que Miau no hablaba en serio. Pero él también puede verlo. ¿Qué terrible habilidad con la espada está contenida en la habilidad con la espada de Zoro? Momousagi. Da miedo. La edad actual de Roronoa Zoro en ese mundo paralelo es probablemente menos de 20 años. Tiene un manejo de la espada tan avanzado a una edad tan temprana. Logros. Su futuro es inimaginable. Shanks pelirrojo. Terrible joven. El futuro de ese mundo paralelo sin duda pertenece a Luffy y Roronoa Zoro. ¿Qué, qué increíble, Zoro realmente puede luchar contra un hombre así? Nami se tapó la boca con sorpresa, con una expresión de incredulidad en su rostro. Aunque Nami no conoce la fuerza específica de Miauk. Pero pase lo que pase, Miauk también tiene la reputación de ser el espadachín más poderoso del mundo. Este nombre por sí solo le permite a Nami imaginar cuán fuerte es el oponente. Y Zoro ahora parece estar a la par del oponente. No, el hombre llamado Miauk no se toma en serio la pelea. Luffy se cruzó de brazos sobre el pecho y dijo con calma. No, ¿no estás peleando en serio? Nami volvió a sorprenderse tras escuchar las palabras de Luffy. Porque en su opinión, la batalla entre Zoro y Miauk fue deslumbrante. Apenas puede ver con claridad. Pero inesperadamente, Luffy dijo que Miauk no hablaba en serio. La fuerza actual de Zoro todavía es demasiado débil después de todo. Es difícil derrotar a una persona tan fuerte. Cuando Miauk habla en serio, no estará lejos de la derrota. Aunque Luffy ha entrenado a Zoro durante mucho tiempo, le ha dado a Zoro una fuerza terrible. Pero todavía es demasiado difícil derrotar al espadachín más poderoso del mundo. Al poco tiempo. Ygeleye Miauk de repente atacó y enredó al aterrador armamenta que con una espada negra en la noche. Cortó directamente ambos cuchillos en la mano de Zoro y luego cortó el pecho de Zoro con un cuchillo. Soplo. Miauk cortó el pecho de Zoro con una herida que llegaba casi hasta los huesos, y todo su cuerpo voló hacia atrás. Eres muy fuerte, pero tu espada parece ser de muy baja calidad, de lo contrario no habrías sido derrotado tan fácilmente, pero te reconozco. ¿Cómo te llamas? ¿Joven? Aunque lo que muerde Zoro es Wado Ichimonji, una de las espadas afiladas. Pero los dos cuchillos que tiene en las manos son de muy baja calidad, ni siquiera cuchillos rápidos. Esto le permitió a Miauk cortarlo directamente con un poder extremadamente dominante. Zoro. Zoro estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad, se levantó con dificultad y respondió. ¿En serio? Te recuerdo. Entre los espadachines fuertes que lucharon contra mí, sin duda eres el más fuerte. Vine a Asblue con la intención de buscar a los piratas de Krek. No esperaba encontrarme con un monstruo como tú. Es un gran honor. Pero. Entre nosotros. Terminemos la batalla aquí por ahora. Después de decir esto, Miauk centró su atención en Luffy que estaba observando la batalla no muy lejos y gritó. Monkei de Luffy, si puedes, pelea conmigo. Al escuchar las palabras de Miauk, Luffy estaba a punto de dar un paso adelante para pelear. Pero Nami agarró preocupada la esquina de su ropa y dijo con preocupación. No golpees a Luffy, está herido. Está bien, es solo una discusión. Luffy atarició suavemente el cabello de Nami y dio un paso adelante para pelear. Préstame tu espada y usa la Zoro. Capítulo 73. Ocho Q. Ya viene. Finalmente llega. La batalla entre el sombrero de paja y el espadachín más poderoso del mundo. John. ¿Cuál de ellos ganará? Bindy Wild. Es muy difícil ganar, pero creo que esta batalla nos permitirá ver cuán fuerte será la fuerza actual de sombrero de paja. Shanks pelirrojo. No lo creo. Los dos deberían simplemente competir en el manejo de la espada, por lo que Luffy no debería poder usar otras habilidades. Esto se puede ver cuando Luffy le pide a Zoro un cuchillo. Luffy quiere competir con Miauke en el manejo de la espada. Raffirro. Si simplemente competimos en el manejo de la espada, me temo que todavía no podremos ver cuál es la fuerza de Luffy ahora. Después de todo, la habilidad de la fruta del diablo de Luffy no mejorará el manejo de la espada entre nosotros. Cairo de las bestias. ¿Entrenando con la espada? ¿Este tipo es realmente bueno en el manejo de la espada? Shimotsuki Koshiro. Luffy en el mundo paralelo aprendió algo de manejo de la espada de mi, pero no sé hasta qué punto es mejor que el de Zoro. Vista. Si solo estuviéramos compitiendo en el manejo de la espada, me temo que el manejo de la espada de sombrero de paja no sería tan bueno como el de Aukeye, no. Su manejo de la espada ni siquiera sería mejor que el de Rorono a Zoro. Después de todo, se especializa en entrenamiento físico. Dominante, fruta del diablo. Goldroger. Parece que mi esperanza es en vano. Realmente quiero ver la verdadera fuerza de Luffy. Plutón Silvera y Lake. Sin embargo, la competencia de espadachín entre Luffy y Aukeye también es interesante. Copper Java. Probablemente no sea nada interesante, después de todo, su habilidad con la espada puede que ni siquiera sea comparable a la de Rorono a Zoro. En este mar, nadie ha practicado nunca habilidades físicas y manejo de la espada al mismo tiempo. Oh, los hombres fuertes de este mar se dividen en tres escuelas. Una es la fruta del diablo. El segundo es el Taijutsu, Aki. El tercero es el manejo de la espada. Los representantes de los practicantes de la fruta del diablo son, naturalmente, Porusalino, Kuzan y Sakazuki. Este grupo de personas compitió con hombres fuertes del mismo nivel en habilidades físicas, y Aki definitivamente sería inferior. En cuanto al manejo de la espada, probablemente no sepan nada al respecto. En cuanto al Taijutsu, los representantes de Aki son Garp, Kong y Zepid. Si les preguntaras a los tres si sabían usar una espada, me temo que todos dirían que no. En cuanto a la fruta del diablo, no la comieron en absoluto. Y el representante del manejo de la espada. Yauk, León de Orochiki, Goal de Roger. Su habilidad con la espada está en su punto máximo, pero sus habilidades físicas pueden estar muy por detrás de las de Garp y otros. Es decir. Manejo de la espada, habilidades físicas y fruta del diablo, siempre que uno de estos tres poderes se pueda practicar al extremo, puedes convertirte en el mejor hombre fuerte a temar. Y luces a la vez un poder de fruta demoníaca y un practicante de habilidades físicas. Se le puede llamar doble cultivo. En su opinión, el simple hecho de cultivar estos dos poderes debe haber consumido toda la energía de Luffy. Quizás la próxima vez pueda ocuparme del manejo de la espada al mismo tiempo. Incluso si realmente tuviera en cuenta el manejo de la espada, definitivamente no sería tan poderoso. Después de todo, las personas normales que se concentran en tres tareas solo se quedarán cortas al final y retrasarán todo su cultivo. Mundo paralelo. Dártelo a ti. Zoro tomó el Wadoo Ichimonji en su boca, lo limpió y se lo entregó a Luffy. ¿Solo quieres competir conmigo en el manejo de la espada? Quiero tener una pelea real contigo. Y Geleye Miau miró a Luffy con cierta sorpresa. Originalmente pensó que Luffy usaría su propia fuerza para luchar contra él. Pero inesperadamente, Luffy tomó la espada de Zoro y planeó competir con él en el manejo de la espada. También tengo algunos logros en el manejo de la espada. Es raro conocer al mejor espadachín del mundo como tú. No puedo perder esta oportunidad. Luffy sostuvo la espada contra su cuerpo y miró a Miau con calma. Está bien, entonces déjame competir contigo en el manejo de la espada como desees. Y Geleye Miau que escuchó esto, pero no quiso decir ninguna tontería y apuntó con su espada a Luffy. Huella. Y Geleye Miau sostiene la noche del cuchillo negro, golpea violentamente el suelo y luego se acerca a Luffy a la velocidad del rayo. ¿Cuándo? Al momento siguiente, las dos espadas chocaron. El impulso aterrador aparece de Miau y Luffy. El impulso de las dos personas continuó aumentando hasta alcanzar su punto máximo. Un poder asombroso continuó emergiendo de sus cuerpos, como si dos bestias gigantes rugieran entre sí, haciendo imposible que la gente se acercara. Dan dan dan. Las espadas de los dos chocaron continuamente, emitiendo chispas brillantes, y el sonido del metal chocando resona en todo el mundo. Urouge. Espera. ¿Por qué siempre siento que su habilidad con la espada no es inferior a la de Rorono a Zoro? Rafalgarlau. No es una ilusión, yo también lo siento. Su habilidad con la espada no es más débil que la de Zoro. Vista. ¿Es posible que este tipo esté practicando frutas del diablo, Taijutsu, Aki y Esgrima al mismo tiempo? Momousagi. ¿Qué clase de monstruo es? Obviamente no es un espadachín, pero su habilidad con la espada está a la par de ese Rorono a Zoro. La habilidad con la espada de Zoro fue suficiente para sorprenderlos. Después de todo, puede derrotar a Miauk, que empuña un cuchillo. Luego estaba Miauk, que sostenía un cuchillo negro sin tomárselo demasiado en serio. La batalla duró más de media hora. Si no fuera por la mala calidad de los cuchillos Zoro. De lo contrario, no habría perdido tan fácilmente. Al menos podremos luchar un rato más. ¿Pero qué pasa con Luffy? ¿No debería especializarse en frutas del diablo, Taijutsu y Aki? ¿Por qué el manejo de la espada es tan poderoso? ¿Es realmente cierto que todos los poderes de este mar se cultivan y todos son grandes maestros? Golden Lion Shiki, incluso si este tipo es muy talentoso, sigue siendo un genio espadachín. El León Dorado Shiki está entumecido. Se centró en practicar el manejo de la espada toda su vida, descuidando incluso las habilidades físicas y el desarrollo de la fruta del diablo. Pero a la edad de Luffy no es tan bueno como el manejo especial de la espada de Luffy. Lo más importante es que sabe que Luffy definitivamente no es un espadachín. El manejo de la espada que cultivó practicando tres cosas con una solamente alcanzó un nivel que lo superó. Luffy lo ha sorprendido profundamente. Rox D se está volviendo cada vez más interesante. Gold Roger. Ja ja ja, no es de extrañar que quiera competir con Meowth en el manejo de la espada. ¿Tiene tal nivel de manejo de la espada? Copper Java. Si su habilidad con la espada por sí sola es tan fuerte, entonces no puedo ni imaginar hasta dónde ha llegado el desarrollo de su fruta del diablo, así como sus habilidades físicas, con el entrenamiento de Aki. Plutón Silver Ray Lake. Al principio, pensé que en ese mundo paralelo, el mejor espadachín del mundo en el futuro sería Roronoa Zoro, pero ahora parece que seguirá siendo Luffy. Después de todo, subestimaron a Luffy. Pensaron que el manejo de la espada de Luffy no podría ser mejor que el de Zoro. Después de todo, la práctica principal de Zoro desde la infancia era el manejo de la espada. Pero Luffy se lo demostró luchando contra Meowth. A pesar de que practica principalmente habilidades físicas, Aki, fruta del diablo y manejo de la espada, sigue siendo el más fuerte entre sus compañeros. Porque es de Aze, ese Luffy del mundo paralelo es demasiado asombroso. Sabo, es un monstruo entre monstruos, Aze. Es así. Te especializas en el manejo de la espada como Roronoa Zoro, pero ¿por qué no llevas un sable contigo en lugar de tomar prestado el suyo? Preguntó Aukeyeche Auk. Originalmente pensó que Luffy debería practicar Taijutsu, Aki y fruta del diablo. Porque escuchó al pelirrojo Shanks decir que Luffy es el poder de la fruta demoníaca. Pero a través de la competencia de espadas con Luffy. Y Geleye Meowth descubrió que el manejo de la espada de Luffy no es más débil que el de Zoro. Incluso dicho. Un poco más poderoso que Zoro. Esto hizo que Meowth se diera cuenta de que Luffy probablemente también sea un hombre fuerte que se especializa en el manejo de la espada. En cuanto a las habilidades físicas, fruta del diablo, me temo que no he practicado mucho. Pero lo que lo confunde un poco es, ¿por qué Luffy no lleva una espada con él? Debes saber que para un espadachín, la espada es más importante que la vida. Porque si se enfrenta a una batalla. Pero si no tienes una espada en la mano, tu fuerza se reducirá a más de la mitad. No practico el manejo de la espada, solo tengo algunos conocimientos sobre el manejo de la espada. Tal vez pueda beneficiarme mucho de esta competencia contigo. Dijo Luffy con calma. ¿Qué dijiste? ¿No practicas el manejo de la espada? Al escuchar la respuesta de Luffy, Meowth quedó atónito por un momento. ¿Cuál es la situación? ¿Eres mejor en el manejo de la espada que Zoro? Aquí es mejor que Zoro, pero me dijiste que no eres un espadachín. Entonces, ¿qué practicas? ¿Taijutsu, fruta del diablo? Etc. Si practicas habilidades físicas y la fruta del diablo, ¿por qué eres tan fuerte en el manejo de la espada? No creo que no te estés especializando en el manejo de la espada. Pensándolo detenidamente, Meowth todavía pensaba que era imposible y negó con la cabeza. Él ya ha experimentado el aquí del conquistador de Luffy, es muy poderoso. Pero si practicas aquí al mismo tiempo y tus habilidades con la espada no son débiles. La gente normal ni siquiera puede tener en cuenta el entrenamiento de habilidades físicas y la fruta del diablo. No pienses demasiado en cosas irrelevantes cuando pelees, o tus defectos quedarán expuestos. Luffy recordó de repente. Luffy de hecho no es un espadachín mayor. Su atención se centra en practicar Taijutsu, fruta del diablo y Aki. Y su Observation Aki es muy poderoso. Utilizó Observation Aki en la batalla y encontró el defecto expuesto por Meowth debido a sus pensamientos confusos. Luego usó su excelente habilidad con la espada para lanzar un ataque feroz. Shuma. ¿Cuándo? El rostro de Igeleye Meowth cambió ligeramente y rápidamente desenvainó su espada para defenderse. Sin embargo, el lado izquierdo de su cara todavía estaba rayado por la energía de la espada y no pudo defenderse por completo. Después de ser herido, Meowth se puso completamente serio. Usando la fuerza de su brazo y su excelente habilidad con la espada, derribó a Luffy con un solo golpe. ¡Hombre aterrador! Akiye Meowth extendió la mano y tocó su mejilla sangrante. Urouge. Oye, oye. ¿Estás bromeando? ¿Y vio al espadachín más poderoso del mundo con su habilidad con la espada? Vista. ¿Cómo es posible? Su derecho. La mano es ese Meowth. Ese hombre que está en la cima de todos los espadachines. ¿Realmente fue herido por su habilidad con la espada? Momousagi. ¿Qué habilidad con la espada tan aterradora? Su habilidad con la espada no está a la par con la de Roronoa Zoro, su habilidad con la espada es incluso más poderosa que la de Roronoa Zoro. Meowth es visto herido durante una pelea con espadas con Luffy. Solo hay personas en el mundo que practican el manejo de la espada. A nadie le sorprende. Después de todo, a los ojos de estos espadachines. Meowth es el espadachín más fuerte que está en la cima y nadie puede compararse con él. Nami. El Luffy de Esmundo es tan asombroso. El Luffy de Nuestro Mundo es obviamente solo un idiota, pero el Luffy de Esmundo ya es tan poderoso. Basil Hawkins. Al Luffy de Nuestro Mundo le resultaría difícil lidiar con un Kreek con una recompensa de 16 millones de Belly, pero el Luffy de Esmundo ya. ¿Es posible hacer algo como esto? Eustacekid. Es realmente impactante. Ese tipo es un guerrero hexagonal. No tiene defectos. ¿Puede hacerlo todo? Su habilidad con la espada es la mejor entre sus compañeros. Rocas de. Caos. Solo fue posible lograr esta escena con Observacionati, este tipo y realmente tiene una experiencia de combate aterradora. Hablemos de este mar. ¿Quién es el hombre con más experiencia en combate? Son Rocas. Después de todo, Rox nació en la era más caótica y pasó toda su vida luchando. Rox, que tiene una gran experiencia en combate, puede ver esto. Luffy no solo usó el manejo de la espada para lastimar a Niauk. En cambio, se combina con Observacionati para detectar el defecto cuando los pensamientos de Niauk están confusos. Pero pudo detectar el defecto en ese momento extremadamente breve. Esto es lo que más sorprendió a Rox. Porque sin una experiencia de combate extremadamente abundante, sería imposible hacer esto. Y, por supuesto, no es solo la experiencia de combate lo que sorprende. La magnífica habilidad con la espada y el aterrador aquí de Observacion también son uno de los factores importantes que causaron esta escena. Redear Valor y Redfield. ¿Qué experiencia de batalla tan aterradora, qué habilidad con la espada tan asombrosa, aquí? Aunque no he considerado a este hombre como un ser humano durante mucho tiempo, él, es realmente, incontables veces más poderoso de lo que imaginaba. Douglas Bullitt. Se desconocen las habilidades físicas, se desconoce el desarrollo de la fruta del diablo, el manejo de la espada está por encima de Roronoa Zoro, aquí también está por encima de Roronoa Zoro, la lucha. Su experiencia está muy por delante es mundo realmente dio origen al hombre más libre de este mar. Cuando crezca, el gobierno mundial, la marina, los cuatro emperadores, es simplemente imposible. Cualquiera puede contenerlo. Gol de Roger. Ja ja ja, realmente me estoy volviendo cada vez más optimista acerca de este Luffy. Plutón Silver Rayleigh. El Luffy de nuestro mundo ya es bastante poderoso y monstruoso en mi opinión, pero es realmente inimaginable en comparación con el Luffy de ese mundo. La diferencia entre elefantes es enorme. En su mundo, Rayleigh ya consideraba a Luffy como un hombre que puede heredar el testamento de Roger. Se puede decir que Rayleigh aprueba mucho a Luffy en su mundo. Pero si comparas a Luffy con el Luffy del mundo paralelo. Esta brecha, Rayleigh ya no puede describirla con palabras conocidas. Esto no se debe a que Luffy en su mundo sea demasiado débil. Pero Luffy en ese mundo paralelo es demasiado fuerte. Está bien, que increíble. Nami dijo sorprendida. Al comienzo de la batalla, le preocupaba que Luffy resultara herido. Pero no esperaba que la persona herida no fuera Luffy, sino Miauk. La brecha de fuerza entre el capitán y yo es realmente enorme. Zoro no pudo evitar suspirar. Este es, este es mi capitán. Usop estaba tan sorprendido que no podía cerrar la mandíbula. Como se esperaba del espadachín más poderoso del mundo, mi habilidad con la espada no es tan buena como la tuya. Tienes mucho de qué aprender. Me he beneficiado mucho de tu habilidad con la espada hoy. Luffy le arrojó la espada a Zoro, miró a Miauk y dijo. Solo en términos de manejo de la espada, no hay forma de que Miauk pueda igualar a Aukeye. Los dos lucharon entre sí por supuesto, Miauk no hablaba del todo en serio. Después de todo, se puede ver a través de Aukeye al final que Miauk se pone serio y lo noquea de un solo golpe. Sin embargo, Luffy realmente se benefició mucho de la pelea con él y su comprensión del manejo de la espada mejoró un poco. Capítulo 74 Coronel Rat El vicealmirante Garpe está aquí, estás muerto, Luffy. ¿Quieres continuar? Preguntó Luffy, agitando el puño. Si hay una pelea a continuación, no será una competencia de esgrima, sino una batalla real. No es necesario, de hecho me divertí mucho jugando hoy, terminemos el día. Ygeleye Miauk sacudió levemente la cabeza e insertó la espada suprema y afilada Blabla de Knight nuevamente en la vaina detrás de él. Primero, conoció a Zoro, quien podía derrotarlo. Más tarde, conoció a Luffy, quien pudo lastimarse durante una sesión de entrenamiento con espada. Ygeleye Miauk siente que el viaje de hoy vale la pena. En realidad, Luffy también bajó el puño después de escuchar esto. Chico, ¿estás interesado en competir por mi puesto como el mejor espadachín del mundo? Miauk preguntó con interés. Nunca había visto tal nivel de habilidad con la espada. Ygeleye Miauk cree que Luffy en el futuro definitivamente tendrá habilidades con la espada que no serán más débiles que las suyas. Puedes competir con él por el trono del espadachín más poderoso del mundo. No estoy interesado. No quiero ser el mejor espadachín del mundo. Esta posición debería dejarse en manos de Zoro. Luffy negó con la cabeza. Es una lástima, pero el hombre llamado Roronoa Zoro es de hecho el monstruo espadachín superado solo por ti. Te esperaré en este trono en el futuro. 1. Ygeleye Miauk se fue después de dejar estas palabras. Al ver a Miauk irse, Luffy se agachó para comprobar la herida de Zoro y dijo. ¿Estás bien, Zoro? Es solo una pequeña lesión, nada grave. Dijo Zoro con calma. Urouge. Este tipo tiene una boca muy dura. Sus huesos casi quedaron expuestos después de ser cortados, pero aún así no cambia su expresión. Rafa Garlau. Después de todo, Zoro también es el vicecapitán de los de sombrero de paja. No es apropiado tener este nivel de habilidad. Yasop. Pero claro, ¿por qué se fue el ojo de halcón del mundo paralelo? Luffy incluso planeó usar su poder 390 para luchar contra ti, pero al final se fue. Laziru. Así es, Aukeye. Queríamos ver el poder de Luffy con nuestros propios ojos, pero no peleaste. Tracule Niouk. Entrenar con su habilidad con la espada ya me ha dejado satisfecho. Mundo original. Después de que Sanji se uniera a los piratas de sombrero de paja, cuando se estaban preparando para zarpar, descubrieron que Nami había desaparecido. Pronto obtuvieron pistas y llegaron a Cocos y a Villaje. Me enteré de que Nami ha estado corriendo por el mar estos años solo para recaudar 100 millones de Belly para salvar a sus aldeanos. Pero después de recaudar 100 millones de Belly, Arlon y el coronel Maus la robaron. Cuando los aldeanos vieron esto, todos tomaron las armas y se prepararon para resistir a Arlon. La persuasión de Nami fue infructuosa y ella estaba desesperada. Aparece Luffy, Nami le pide a Luffy que la ayude. Y Luffy y Arlon pasaron por una gran batalla y finalmente lograron derrotar a Arlon. Kidegarp, maldito sea este Arlon. Urouge, no sé qué hará Luffy en ese mundo paralelo si se entera de lo que le pasó a Nami. Rafalgarlau, me temo que el jefe de sombrero de paja le volará la cabeza a Arlon de un solo golpe. Mundo paralelo. Con la ayuda de Sanji y otros, se vendaron las heridas de Zoro. ¿Cómo te llamas? Luffy miró a Sanji y preguntó. Sanji. Ven a mi barco, es hora de que cumplas tu promesa. Como se mencionó antes, Luffy ayudó a Sanji y los demás a derrotar a los piratas de Krek. Sanji accede a subir a su barco. Lo sé. Dijo Sanji sin negarse. Si aceptas algo, debes cumplir tu promesa Sanji lo sabe. Además, después de presenciar la batalla entre Zoro, Luffy y Miauk. También está muy interesado en unirse al grupo de Luffy. Después de que Sanji se despidiera de Zeru, abordó el barco de Luffy. De esta forma, planean iniciar una nueva aventura. En camino. Nami miró a Luffy, vacilante y quería decir algo. ¿Qué ocurre? Luffy notó algo extraño en Nami y preguntó. Yo, quiero preguntarte algo. Nami dijo un poco avergonzada. Está bien, después de todo, somos compañeros. Tus problemas son mis problemas. Luffy asintió. ¿En serio, en serio? Nami dijo emocionada. Ciertamente. Después de escuchar la respuesta afirmativa de Luffy, Nami le contó a Luffy todas sus experiencias a lo largo de los años. La razón por la que esperé hasta ahora para decírselo a Luffy. Por un lado, fue porque inicialmente temía que Luffy no fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Arlon. Pero cuando vi que Luffy podía luchar contra hombres fuertes como Miauk y lastimar al oponente. Nami sabe que Luffy definitivamente es lo suficientemente fuerte. Por otro lado, Nami sintió que al principio no estaba muy familiarizada con Luffy. Lamento preguntarle a Luffy sobre esto, tengo miedo de ser rechazado por la otra parte. Pero ahora, después de escuchar las palabras afirmativas de Luffy, Nami reveló todo. Maldito Arlon, ¿cómo te atreves a intimidar a mi compañero? Después de escuchar las palabras de Nami, Luffy apretó los puños con enojo. El aura aterradora llenó instantáneamente toda la cubierta, dejando a Sanji y Usopp sin aliento. Vamos a Kokomo's Village. Dijo Zoro. Después de escuchar lo que dijo Nami, Zoro ya no dudaba de Nami en este momento. Ahora sabe por qué Nami estaba merodeando por el almacén cuando subió al barco por primera vez. Resultó ser para encontrar dinero y recaudarlo para salvar a sus propios aldeanos. Urouge. Ese Arlon va a sufrir. Caponeveje. No sé cuántos golpes puede soportar el llamado Arlon al niño de sombrero de paja. Rafalgarlau. ¿Cuántos golpes? Debes haber subestimado al maestro de sombrero de paja en el mundo paralelo. Solo necesita un golpe y me temo que la cabeza de Arlon explotará. No pasó mucho tiempo. Luffy y otros condujeron el barco hasta Kokosia Village. Luffy camina al frente, con Nami a la izquierda, Zoro a la derecha y Usopp y Sanji detrás. Llegaron a Arlon para Dice en el camino. Esto está justo aquí. Sí. ¿Dónde está Arlon? Luffy señaló la puerta frente a él y le preguntó a Nami a su lado. Sí. Nami asintió vigorosamente. Shuma. Al segundo siguiente, Zoro sacó la hoja y partió la puerta por la mitad con un corte. La puerta se derrumbó repentinamente y el sonido causado instantáneamente atrajo la atención de todos en Arlon para Dice. ¿Quién es? ¿Nami? ¿Recaudó 100 millones de bailes? Idiota, obviamente esto no está aquí para entregar 100 millones de Belly, ¿verdad? ¿No viste que hay un pirata rorono a Zoro con una recompensa de 10 millones de Belly junto a ella? Maldita sea, este bastardo de Nami se ha vuelto valiente. ¿Traerá a este grupo de personas aquí para declararnos la guerra? Ver a Lucy y otros irrumpir con tanto impulso. Cualquiera que no sea tonto puede saber que esto es para declararles la guerra. Ja ja ja, Nami, ¿has vuelto? ¿Dónde están mis 100 millones de Belly? Arlon se cruzó de brazos sobre el pecho y miró a la gente con desprecio. He pensado detenidamente en tus malas acciones. Incluso si te doy 100 millones de Belly, nunca dejarás ir a los aldeanos. Nami dijo con disgusto. ¿Lo has descubierto? Tienes razón, incluso si realmente recaudas 100 millones de Belly, no dejaré ir a tus aldeanos y tampoco te dejaré ir a ti. Debido a que tienes un talento para navegar extremadamente alto, puedes ayudarme a dibujar el mapa de ruta completo de Grand Line. Cuando obtenga el mapa de ruta completo de Grand Line, yo, Arlon, no solo gobernaré el Aast Blue, sino todo Grand Line. Arlon levantó los brazos con entusiasmo y gritó. Tú. Después de escuchar la respuesta precisa de Arlon, Nami de repente sintió un escalofrío en el corazón. Prepárate para pagar el precio por intimidar a mis compañeros. Luffy dijo con intención asesina en sus ojos. ¿Quién eres? ¿Estás aquí para ayudar a Nami? Eres solo un humano. Los llamados humanos son solo esclavos de nosotros, los pescadores. Si quieres defenderlo, entonces muere frente a ella y mira bien. Dame gente pescadora. Arlon terminó de hablar. Una gran cantidad de pescadores corrieron hacia Luffy y otros. No actúes Zoro, proteger a los compañeros acosados es responsabilidad del capitán. Luffy miró a Zoro y le recordó. Veo. Al escuchar esto, Zoro volvió a guardar la espada en la funda. Sin dudarlo. Luffy levantó el puño y el aterrador armamenta que corrió hacia el nivel superior del grupo de hombres pez. Con la fuerza de este grupo de pescadores, Luffy y el Aki del conquistador caerán. Sin embargo, Luffy siente que usar Conquerors es demasiado barato para ellos. Deben pagar un alto precio. Pen. 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 Luffy envuelve el puño de Aki, extremadamente feroz, a amanecer. Los pescadores atacantes recibieron disparos en la cabeza o en el pecho. En menos de unos segundos, Luffy mató a todos los pescadores. Solo queda Arlon, todavía estancado en su lugar, luciendo confundido. Porque nunca pensó que la fuerza de Luffy sería tan aterradora. En unos segundos, todos sus hombres fueron asesinados. Solo quedas tú. Luffy se sacudió la sangre de su puño y caminó hacia Arlon paso a paso. Tú tú tú. Al ver a Luffy seguir acercándose a él, Arlon sintió una sensación de miedo sin precedentes en ese momento. Aunque en ese momento Arlon ya sabía que no era rival para Luffy y quería escapar del hospital. Pero el miedo intenso penetró en su alma, haciendo que sus piernas y pies se debilitaran y no pudieran moverse en absoluto. Pen. Luffy golpeó a Arlon y la fuerza aterradora hizo que el oponente le golpeara la cabeza en el acto. El cuerpo decapitado cayó directamente al suelo y Arlon quedó completamente sin vida. Urouge. Realmente terminó la batalla de manera clara y ordenada. Tomó menos de medio minuto. Todos estos hombres pez fueron asesinados por el chico del sombrero de paja. Marco. Sería extraño que nos tomara más de medio minuto lidiar con un personaje tan pequeño. Eustace Kid. Este Arlon es realmente estúpido. No es bueno provocar a nadie, pero eligió provocar al compañero de sombrero de paja, y él también es la hierba monstruosa del mundo paralelo. Chico del sombrero. Su muerte no es injusta. Luffy estaba bien con que Arlon nos provocara en este momento. Al menos, Luffy en su mundo luchó con Arlon durante mucho tiempo antes de derrotarlo. La diferencia de fuerza entre los dos no es demasiado grande, se puede decir que están igualados. Pero sería demasiado estúpido provocar a Luffy del mundo paralelo. Porque el Luffy de ese mundo usaba una espada que no era muy sofisticada. Combinado con Observation Aki y experiencia de combate. Cuando estaba entrenando con el mejor espadachín del mundo, lastimé al oponente. Meowth incluso reconoció que Luffy compitió con él por el trono del mejor espadachín del mundo. Rafalgar Lau. El pirata con una recompensa de hasta 20 millones de belly era tan frágil como un trozo de papel frente al maestro de sombrero de paja y recibió un disparo en la cabeza. Capone Veje. Pensé que al menos podría resistir dos golpes. Parece que lo sobreestimé. Ochoku. Este tipo solo pelea con armamenta aquí. Si usa armamenta aquí, me temo que un pirata con una recompensa de más de 100 millones recibirá un disparo directo en la cabeza. Monkei Dergap. Estoy muy feliz. Este abominable Gyojin Arlon se atrevió a intimidar a mi nieta política en el mundo paralelo. Verlo asesinado me hace sentir aliviado. Después de que Luffy mató al Gyojin Arlon. Pronto el coronel Maus llegó al lugar con un gran número de marines. Pero después de ver los cadáveres de los Gyojin por todo el suelo, de repente se asustó y empezó a sudar frío. ¿Estás aquí para arrestar a estos pescadores? Pero ya están muertos. Luffy los miró y dijo con calma. Luffy, están con el Gyojin Arlon. Recordó Nami. Nami una vez vio al Gyojin Arlon teniendo una aventura con el coronel ratón. Es precisamente por esto que Cocos y Avillaje ha sido gobernada por Arlon durante más de 10 años pero no ha sido conocida en el mundo. Todas las opiniones y noticias públicas fueron suprimidas por el coronel Maus. Esta es exactamente la razón por la que Nami le pidió ayuda a Marine cuando no se atrevió a hacerse a la mar. Porque en su opinión, Marine y Arlon son iguales. ¿En serio? Entonces estos tipos también merecen morir. El rostro de Luffy se oscureció cuando escuchó esto, y envolvió armamenta aquí alrededor de su puño, acercándose al coronel ratón paso a paso. Espera. Espera. ¿Qué quieres hacer? ¿Matarme? ¿Sabes quién soy? Soy Marine. Matar a Marine es un delito muy grave. Si Marine lo sabe. Definitivamente no te dejaré ir. Al ver a Luffy acercándose paso a paso, el coronel Maus entró en pánico al instante. Porque estaba temblando con solo mirar a Luffy. Él sabe que Luffy definitivamente puede matarlo. Así que se mudó de Marine para presionarlo. Todos somos piratas, ¿por qué le tenemos miedo a Marine? Dijo Luffy con frialdad. Justo cuando estoy a punto de actuar, vámonos. No muy lejos, vi a Garop comiéndose en Bey con una mano, seguido por el delfín de T caminando en esa dirección. Atascado, vicealmirante Garop. Es el vicealmirante Garop. Ja ja ja, estoy salvo, estoy salvo, el vicealmirante Garop está aquí. ¿Todavía te atreves a atacarme? Pirata estúpido, eres tú quien merece morir. Al ver a Garop acercarse, el coronel Maus de repente pareció estar aferrándose a un clavo ardiendo. Mi cintura se endureció instantáneamente y no le tenía miedo a Luffy en absoluto. Después de todo, ¿quién es Garop? El héroe del cuartel general naval. El prestigio entre los marines es extremadamente grande, incluso comparable al de Sengoku, el mariscal. Con él aquí, ¿qué pirata lo matará? Al ver acercarse a Garop, Luffy también se detuvo temporalmente. Ja ja ja, Luffy, ¿por qué estás aquí? Garop notó a Luffy y preguntó con una sonrisa. Abuelo, ¿por qué estás aquí? Luffy también estaba confundido. ¿Qué, qué? Abuelo, ¿el vicealmirante Garop es su abuelo? Al escuchar la conversación entre Luffy y Garop, la sonrisa en el rostro del coronel Maus de repente se solidificó. ¿Cuál es la situación? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Eres un pirata, eres nieto del vicealmirante Garop? ¿No me pediste que protegiera a mi nieto político? Envíe varios buques de guerra a patrullar la aldea de Shiluabu y planeé acabar con todos los piratas en EAS Blue. Escuché algunos rumores de que hay piratas en esta isla, así que vine a echar un vistazo, pero parece que los rumores son falsos y no se vieron piratas, explicó Garop.